Te explotan porque quieres. Eso de primera. Que mi inquietud era desarrollar mis propias ideas, llevar mis ideas a un papel y eso materializarlo y convertirlo, dar empleo en España, hacer cosas nuevas. Hay muchos emprendedores. Lo que pasa es que el sistema no ayuda a que los españoles emprendamos. La oportunidad de mi vida fue esos 12 meses allí para ahorrar esos 40 o 50 mil euros que ahorré y empezar con ese dinero a comprar activos. Yo era un auténtico rata. La gente que conozco que tiene mucho dinero es rata. Es rata de por sí. Por eso lo son. No ratas. Optimizan. Es decir, al final algo no es caro o barato. Algo lo vale o no lo vale. ¿Tú cuánto estás dispuesto a pagar por eso, por ese servicio, ese producto? Hay que pensar un poco más allá y optimizar. Es que al final mi diferencia o lo que yo intento explicar cuando voy a alguna universidad. ¿Cuántos amigos conocéis que ingresan mil y gastan mil? Los servicios secretos. Bienvenidos a la segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. De ti de palmas no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que haya estado mal. Stay tuned. Stay tuned. Pues, bienvenidos un día más a un nuevo pod de Trippers. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. ¿Y tú? En otro set, en otro vibe. Sí, sí. Yo me encuentro muy bien, muy a gusto. Hoy tenemos el grandísimo honor de poder hablar con Juan Carlos Soldado, Jay-Z para los amigos, emprendedor nato, en real estate inversor y además el fundador de Mappy, una empresa que hablaremos ahora un poquito en detalle. Jay-Z, muchas gracias por venir, tío. Muchas gracias a vosotros por invitarme al podcast. Es un placer estar aquí, contar un poco mi historia y sobre todo intentar inspirar a gente que vea que de la nada se puede crear un mundo grande pensando en grande y aterrizando sueños. Y yo te quería preguntar, he estado viendo, preparando esta charla, encima, hay que decir a la audiencia, para poner en contexto, nos conocemos de un día que quedamos aquí a tomar algo para conocernos, cerrar un poco el podcast y hablar de la vida y después de esa charla, ya una vez supimos que íbamos a hacer el podcast, estuve preparando un poco, ver qué estabas haciendo, qué contenido habías hecho y una de las cosas que me sorprendió es que para lo poco conocido que eres y la poca marca personal que tienes, te habían dado un buen hate en comentarios del canal del chico este diciéndote que, bueno, que lo que contabas no era verdad, que cómo iba a ser posible que tuvieses 12 casas, que era una locura, que estabas contando cosas que no eran ciertas. Entonces a mí me gustaría tratar esta charla y este podcast de una manera cronológica para que la gente entienda de dónde vienes y hacia dónde has ido y a dónde has llegado, ¿no? Para que la gente realmente encuentre tu historia de forma honesta, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, primero de todo, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué familia tienes? ¿De dónde vienes un poco tu background? Pues yo soy de origen de Alicante, nací en Alicante, crecí en Alicante con mi familia, estudié gran parte en Alicante, estudié ingeniería, ingeniería de la que se llama actualmente Caminos, ingeniería de Caminos, graduaron en ingeniería civil. Luego me vine a Madrid a seguir estudiando un máster, un máster de Project Management, luego estudié un máster de un MBA y luego varios cursos de inversión y demás, pero sobre todo me ha autoformado, ¿vale? ¿De dónde vengo? Aparte de venir de Alicante, vengo de una familia trabajadora a la que admiro, o sea, adoro a mi madre por lo que me ha dado como persona y por eso sé que yo soy lo que soy, he conseguido o estoy consiguiendo lo que me propongo gracias a la educación que nos han dado, más allá de mucho cariño, mucho amor y mucha humildad. Entonces, vengo de ahí y no vengo de grandes lujos, de grandes poderes adquisitivos, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Y tú siempre supiste que querías ser emprendedor, montar tus empresas, luego pasar un poco más a inversor o te veías a lo mejor haciendo carrera más corporativa? Luego hablaremos de la TAP en Deloitte, las Big Four, todo el tema de consultoría versus emprender. ¿Cómo lo veías en tus primeros años? Vamos a decir a los 16, 18 años, ¿cómo lo enfocabas? A ver, yo desde pequeño, desde muy, 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 muy pequeño visitaba muchos pisos porque mis padres querían comprar un piso en la playa. Nosotros vivimos en Alicante, al lado, en mucha miel, en un pueblito en la periferia de Alicante y queríamos en la playa de San Juan comprar un apartamento y veíamos muchos pisos. Mis padres no compraron al final nunca ningún piso, pero veíamos mucho. Estoy hablando desde que tenía 6, 7 años hasta los 18. Entonces, el estar constantemente visitando pisos, pero te estoy hablando de todos los fines de semana, eso me hizo hacer un match con el sector y saber que yo quería dedicarme a esto en un futuro. Todo se ha adelantado. También desde pequeño, la gente que me conoce, mis abuelos, mi madre, la gente, sobre todo en el colegio, mis profesores me decían, tú vas a hacer algo, vas a crear cosas porque soy una persona muy inquieta, no paro de pensar, estoy todo el rato proponiendo cosas, tengo una lista ahí dentro de un libro que me apunto cualquier idea que puedo materializar. soy muy inquieto. Entonces, sabía que quería crear cosas, pero con 16 años no me visualizaba con 26 teniendo una empresa. Entonces, se ha adelantado todo muchísimo a raíz de, sobre todo, la formación y el desarrollo personal. Es decir, yo he leído muchísimo, me he formado muchísimo en dos aspectos. Uno, en inversión, me encanta el sector inmobiliario, obviamente, nací con ese sentimiento, pero me he formado mucho o me he desarrollado mucho con la parte de psicología positiva y eso creo que es la clave para tener éxito superficial, éxito superficial, material, en la vida porque al final afrontas la vida de una manera mucho más positiva. Si fracasas, vuelves al punto inicial, pero el afrontar la vida con ese desarrollo personal, con una visión siempre positiva, no siempre es bueno, pero generalmente te hace afrontar la vida de una manera mucho más positiva, mucho más pragmática, yendo más al resultado, incorporando líneas en el proceso que te puedan llegar al éxito antes, entonces, me ha gustado también desarrollarme mucho en la parte positiva y eso me ha hecho adentrarme en los proyectos mucho antes de lo que pensaba porque con 22 o 23 años confiaba muchísimo en mí más que a lo mejor cuando tenía 16 o 17 años que veía, pues me voy por la línea corporativa como cualquier persona en este país y sé que con la formación que puedo alcanzar con la carrera que podía estudiar y demás, pues iba a tener una vida profesional muy buena, pero al final en la vida te vas dando cuenta, yo soy una persona de retos y que quería experimentar todo el rato situaciones nuevas, conocer gente nueva, salir un poco de la normalidad, de la gente normal, me gusta conocer gente que ha fracasado en la vida a nivel empresarial y que ha tenido mucho éxito porque ambos me aportan muchísimo valor porque al final aprendes lo mismo de la persona que lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado y en este país se ve mal, el que ha fracasado, mira, mira, no, para mí esa persona es igual de exitosa que la que ha triunfado porque esta la ha intentado y en todo el proceso para mí el camino que estoy llevando ahora con MAPI por ejemplo, no ver el éxito futuro que será dentro de dos años o tres, que es un poco las proyecciones, sino yo me llevo todo el proceso de aprendizaje de tener gente en nómina, tener 30 personas que cada uno tiene sus problemas y sus inquietudes en diferentes ciudades, abrir nuevas líneas de negocio, ir a desmontar el business plan inicial e ir adaptándote a las circunstancias del mercado porque es todo muy temporal, entonces, todo se ha adelantado, todo se ha adelantado. Y una cosa, Jayce, para poner en contexto a la audiencia y conocer un poco ya tu historia de inicio a fin, tú obviamente has dicho que tienes eso innato porque con tu padre visitabas casas cuando eras pequeño y tal, supongo que fuiste a un colegio normal, estudiaste público, concertado, luego empezaste tu carrera que has dicho ingeniería de caminos, en el sector público también, sector público, la politécnica, la politécnica y luego en ese momento cuando acabas la carrera ¿cómo te introduces al mercado laboral? Yo en el máster no sabía si encarrilar, como ya había estudiado ingeniería y el project management no sabía si encarrilar en Madrid, ya estaba en la politécnica de Madrid, no sabía si encarrilar mi vida por la parte de negocio e irme a una consultoría de operaciones, etc, etc, o irme por la parte de ingeniería, de infraestructuras, etc. Al final me llegó la oportunidad a través de una amiga, oye, estamos buscando ingenieros con máster, tal, 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 hice el proceso en Deloitte y me surgió y antes de terminar el máster yo ya tenía la posición para entrar indefinido en septiembre, yo terminaba el máster en junio, entonces, pues se dio así, no busqué, no busqué mucho trabajo, esto salió y al final pues fue todo más o menos fue muy, 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 muy llevadero, muy natural, y al final pues una etapa que recuerdo pues joder. O sea, empiezas en Madrid, ¿no? Empiezo en Madrid, en Deloitte, en la parte de consultoría de operaciones y riesgos y ahí pues he pasado. Yo te quiero preguntar porque sí que se vive mucho acerca del sector de la consultoría, mucha gente quejándose que trabaja muchísimo, que les explotan, que no se cobra casi nada, tú que has conseguido salir de ahí, digamos, en relativamente poco tiempo, ¿qué opinión tienes sobre esto? A ver, yo estuve cinco años, tres años en Deloitte y dos años en Minsight, en la parte de estrategia y negocio de Indra y a ver, la gente como en España habla mucho y es la realidad, o sea, al final, depende del jefe que tengas, yo tenía un jefe al principio que era un espectáculo que nos decía, oye, nosotros nos matamos de nueve a siete, pero yo tengo una familia, tengo unos hijos que atender y aquí a las siete cerramos el chiringuito, cogemos el autobús porque era un proyecto en el que estábamos en la finca para un cliente externalizado y brutal, al final todo depende de las personas, todo en la vida depende de las personas y ahí yo me he dado cuenta que mucha gente, lo que sí que cuentan que es verdad es que calientan la silla, a ver quién está más tiempo, yo siempre he pensado que hay que ser eficiente y si tú haces tu trabajo y lo haces de manera eficaz, cuando corresponda, ahora bien, hay muchos picos de trabajo porque como son conceptos de negocio, modelos de negocio, pues que al final tienen muchos sprints en los que ciertas temporadas al año pues sí que tienes que apretar los dientes y dedicarle más horas de lo normal, de ahí a me explotan, te explotan porque quieres, eso de primera, porque si tú tienes personalidad y das resultados, estas ciertas horas los cumples, yo trabajaba muchísimo, trabajaba de nueve a nueve porque al final él sabe un poco mi historia, yo me fui a México, luego estuve trabajando para Brasil, entonces a deshoras y a cambio de horario es más complejo y le dedicas más horas, obviamente, pero que al final son mitos, mitos que en muchos casos son reales porque al final tradicionalmente o por cultura, este tipo de empresas pues tienen una cultura muy arcaica, muy antigua, muy casposa, en muchos casos, que al final no favorecen, no favorecen. yo, mi punto de inflexión en mi vida fue la pandemia y después si queréis hablamos de ahí. Ese fue mi punto de inflexión del por qué es muy complejo, es muy, muy complejo salir de consultoría para emprender. Puedes salir de otros muchos, pero de consultoría con una proyección, creciendo económicamente, escalando, algo tiene que pasar muy fuerte para que tú reconduzcas la situación hacia el mundo del emprendimiento que es detener todo, proyección económica, salarial, de poder, porque en consultoría creces mucho, si lo haces bien, creces mucho, ganas bien, ganas dinero versus trabajo normal en España, pero a mí me pasó la pandemia y ahí fue un momento en el que yo iba todo trapo, iba como dice Víctor Cooper, sin frenos, con los ojos cerrados y como los burros mirando para adelante, entonces no tenía tiempo para pensar. Claro, hubo un punto de inflexión ahí. Y a mí en la pandemia en cerrarme en una casa tres meses me hizo recapacitar y decir esto es lo que quiero yo en mi vida. Si mi pasión es el real estate, si mi pasión es hacer cosas, aquí estoy trabajando para otra persona que no digo que sea malo ni bueno, sino que mi inquietud era desarrollar mis propias ideas, llevar mis ideas a un papel y eso materializarlo y convertirlo, dar empleo en España, hacer cosas nuevas, disruptivas. Nos dicen que en España no hacemos nada. Hay muchos emprendedores. Lo que pasa es que el sistema no ayuda a que los españoles emprendamos y ahí está la clave. Tú, Alex, estás en Estados Unidos, yo he pasado tiempo allí y he conocido a gente, estuve un verano allí y allí la gente, es muy fácil emprender y fracasar, pero te dan la opción de emprender. Aquí es muy difícil emprender, muy fácil fracasar, porque son todo, todo, todo peros. Peros, no solo económicos, fiscales, todo es muy complejo. Montar una sociedad en España, para mí es sencillo porque ya lo conozco y podría montar miles, pero cuando no lo conocía era muy tedioso y yo pensaba... Mucha burogracia, muchos procesos, muchas trabas también. Es caro, pagar la cuota de autónomos, oye, si no estás generando, ayuda a la gente. Al final los autónomos son los que sostienen este país, las pymes, son los que han crecido y han dado vida a este país con el turismo en España. Entonces, creo que habría que incentivar más al emprendimiento, pero eso va de base y de cultura en el colegio, en la universidad. Hay una encuesta reciente que sale, bueno, Antonio Banderas que la hizo famosa en la que en Estados Unidos cuando sales de una universidad preguntas a gente de la universidad qué quieren hacer cuando terminen su formación académica y creo que era en un 60% decía que querían emprender, en un 70% y hacían la misma pregunta en una universidad aquí en España y creo que era un 5%, o sea, nadie. Eso es complejo y no ayuda a crecimiento del PIB del país. Al revés, al revés. Totalmente. Gancha el sistema. Totalmente. Vamos a llegar al punto de la pandemia porque creo que encima es un punto súper inspirador que ese punto de inflexión lo necesita mucha gente para darse cuenta de qué quiere hacer con su vida, pero me gustaría seguir cronológicamente con esa etapa. Entonces, llegas a Deloitte, trabajas ahí en Madrid y qué es lo que ocurre, ¿te surge una oportunidad? Sí, yo cuando entré, nada más entrar, yo comuniqué que quería experiencias internacionales porque al final aprendes a doble dígito. Es cierto que cuando tú te vas a una experiencia profesional, o sea, en una experiencia internacional de manera profesional, los costes del proyecto se tienen que ajustar al máximo porque hay que pagarte la estancia allí y por lo tanto tienes que ser muchísimo más autónomo. Aquí en España tienes el socio, tenía el senior manager, el manager, el senior, los tenía todos, cuando era junior. Entonces, claro, mis primeros seis meses en Deloitte en un proyecto aquí en España, pues obviamente estás como un pollito en un nido, no va a pasar nada. Ahora bien, yo dije, yo quiero responsabilidad, quiero riesgos, esos primeros meses yo me dejé la vida para demostrar que podía valer para una experiencia internacional y me mandaron a México a un proyecto internacional allí con solo una persona, mi senior manager y yo. Ya no había el senior, senior, el experience senior, no, era él y yo. Y llegué allí y fue un golpe de realidad de tú eres el mismo que yo, yo soy senior manager y tú eres junior, pero aquí es 50% del trabajo. Esto tú y esto yo y eso me hizo crecer una salvajada. O sea, ¿cuándo trabajabas ahí? O sea, ¿cuánto trabajaba? Allí trabajaba de lunes a viernes de 9 a 9, pero yo estaba encantado, yo estaba ahí encantado, al final era una cultura nueva, me enamoré de México. Un año, conocí un montón de gente. Juanma, mi jefe, le agradezco por saber si cruzan mi camino porque me dio una autonomía que a lo mejor otro jefe no te da. Él me dijo, yo quiero que aprendas y tú crezcas y para crecer profesionalmente tienes que dejar volar a la gente joven y darle autonomía y que se equivoquen y él me dio toda la autonomía del mundo, me equivocaba, aprendía, corregía y en la siguiente mejoraba. Entonces, esa etapa allí fue crucial para con 24 años volver hecho a nivel profesional más un hombre en el sentido de te han pegado palos por todos los lados porque al final yo allí me reunía con el CFO de esta compañía que es internacional del país, con el director financiero, con el director de riesgos cuando aquí en España el junior se sienta reportando al senior. Vale, claro. Generalmente. entonces me hizo crecer mucho, aprender mucho y también darme cuenta también de la validez de las cosas a nivel cultura humana de una persona de, joder, hasta entonces yo creo que a mi madre no le había dicho te quiero. Me cuesta, no soy una persona que me cuesta decir mucho las cosas, pero estando solo a 10.000 kilómetros de tu familia, solo con 24 años, cuando tienes la mejor etapa de tu vida por delante en Madrid, amigos, tu primer trabajo, dejar todo eso de lado pues también te hace crecer profesionalmente y personalmente muchísimo y ahí vas un poco y ahí voy un poco en el hilo en el que me di cuenta de oye, yo tengo que empezar a ahorrar, no tenía nada de dinero a ahorrar, obviamente, vengo de cero, ahorrar muchísimo porque mi idea es empezar a comprar activos porque es lo que me gustaba para rentabilizar, entrar en operaciones, alquilo, salgo, genero cash flow para, mi idea en un primer momento era no depender, si me tiran algún día del trabajo yo tengo lo mismo o más generando ingresos pasivos en el otro lado. Vale, perdón por interrumpirte, entonces, esto puede ser a lo mejor hace 5 años, has dicho, eso fue en el 2018-19. Vale, sí, como hace 5 años, 5 o 6 años que tendrías ahí unos 23-24 años para que la gente lo entienda, ¿cuánto dinero tenías ahorrado en ese momento? Antes de irte a México. Antes de irme a México pues habían pasado 3 meses en Deloitte, 4.000 euros. Te fuiste a México con 4.000 euros, ¿se puede decir lo que cobrabas? Sí, lo puedo decir, allí pues en México en mi salario de Deloitte España ganaba 26.000 euros, creo que eran unos mil y pico euros, 1.500 o por ahí, pero sí que es cierto que allí me pagaban toda la estancia y además una serie de dietas que me hacían ahorrar bastante dinero. ¿Cuánto podías ahorrar más o menos al mes? Al mes allí ahorraba unos 4.000 euros por mes. Ahí es cuando dijiste tengo que empezar a ahorrar para en un futuro poder empezar a comprar activos que es lo que quiero. Yo tenía claro que allí tenía que tener una vida, me lo pasé muy bien, pero dentro de lo bien que podía estar al 30% porque tenía claro que era mi oportunidad. La oportunidad de mi vida fue esos 12 meses allí para ahorrar esos 40 o 50.000 euros que ahorré y volverme a España y empezar con ese dinero a comprar activos. Activos de los que ahora luego si queréis cuento con los que empecé. Perfecto. Pues ahí es cuando claro, al final varios temas. Uno, el tema que ha comentado de el irte de tu casa. Creo que ahí sí que estamos muy acorde con la misma historia. Nosotros nos fuimos, yo me fui a los 18 años y yo siempre lo digo que una de las grandísimas cosas que puedes hacer en tu vida es irte de tu casa. O sea, irte de tu casa, no vivir en la casa en la que vives toda tu vida, buscarte la vida, conocer a gente de otras culturas, otras etnias, otras razas, darte cuenta que eres uno más en un planeta enorme que te había metido en una burbuja en tu vida, ya seas clase social alta o clase social media, al final tus padres te intentan proteger de la máxima manera y entonces cuando sales de casa te das cuenta hostia, esto es mucho más de lo que yo me esperaba. Y eso es la primera. Y la segunda que has dicho que creo que es muy importante que Gran Cardón lo dice que cuando él empezó emprendiendo él lo hacía que es you gotta be cheap, o sea, tienes que ser muy rata al principio. Soy un auténtico rata, o sea, lo sigo siendo, soy un auténtico rata en la medida de lo posible, es decir, hay una pregunta que me dicen, me hacen muchos amigos muchas veces, es mi nivel de coste, de coste de vida de hace cinco años aquí, creo que estoy gastando a lo mejor un 20% más al mes, os lo juro. Vale. O sea, yo cuando, gastaba muy poco, pero porque entendía que era mi oportunidad, para mí, para mí, los primeros cinco, diez años de vida laboral son la clave que te va a marcar tu vida ya general. Entonces, yo me tenía que matar, matar estos siete o diez años, primeros, seis, cinco, los primeros cinco años son cruciales, los siguientes, yo siempre pienso que los cinco primeros de tu etapa laboral son fundamentales, cruciales, y los siguientes cinco, de los cinco a los diez, son la estocada. Ahí te has reventado cinco y ahora tienes que materializar. Entonces, yo era un auténtico rata. O sea, te estoy diciendo que ahí en México yo me acuerdo que a lo mejor ganaba cinco mil, más o menos, con todo pagado, ahorraba cuatro mil y porque Juanma me tiraba de esto para irnos los fines de semana y yo no lo veía bien porque tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, porque el ahorrar, yo prefiero haberme matado tres, cuatro años a muerte y vivir una vida holgada toda mi vida que empezar de primeras con los pocos euros que podía ganar o muchos, al final, las comparativas son odiosas, empezar a comprarme cosas que para mí no tenían sentido ni en ese momento valor y luego me iban a condicionar como el que se compra su primera casa para vivir, ese ya está. Si viene una familia normal y se compra su primera casa, está muerto, tiene la hipoteca, tiene tal, ya estás ahorcado, estás esposado a una tal, ya no puedes, yo prefería generar, generar, generar y ya cuando llegase el momento pues pensar en grande en otro tipo de cosas materiales que me puedan aportar o no más valor, pero yo en ese momento o bueno, conozco, la gente tío que conozco que tiene mucho dinero es rata, es rata de por sí, por eso lo son, hasta, no ratas, optimizan, o sea, es decir, al final, algo no es caro o barato, algo lo vale o no lo vale, pero dentro de lo caro o barato o lo vale o no lo vale, tú cuánto estás dispuesto a pagar por eso, por ese servicio, ese producto, hay que pensar un poco más allá y optimizar, es que al final, mi diferencia o lo que yo intento explicar cuando voy a alguna universidad, ingresos, costes, es básico, un balance, tú ingresas tanto, tú gastas tanto, cuántos amigos conocéis que ingresan mil y gastan mil, cuántos, yo no, yo ingresaba mil, cuando ingresaba los mil, el día uno me apartaba 400 y con esos 600 veía y aún así intentaba que me sobrase, ahí está la película, si no ya entras en la carrera de la rata, costes, costes, ingresos y ya, no puedes hacer que lo que te sobra a final de mes es el ahorro, no al principio, primero te pagas tú y luego pagas a los demás. Y luego, para ir avanzando un poquito con la historia, vamos a decir que tienes esos 12, meses que puedes ahorrar 4.000, incluso un poquito más al mes, te plantas con un ahorro de 50.000 euros. 40, sí, me traje de México unos 40.000 euros. Vale, entonces en ese momento vuelves a España y sigues trabajando en Deloitte o lo dejas. Vuelvo a España, vuelvo a España por la pandemia. Vale, ahí es la pandemia, vale, vuelves a la pandemia. Yo me venía a España porque tenía que aprender portugués un mes, dos, para irme a Sao Paulo para un proyecto allí. Vale. Entonces vine a Casa de Brasil, portugués y demás y cuando me tocaba marcharme a Sao Paulo, pandemia. Pandemia, entonces hice el proyecto desde España. Vale, entonces ahí es el momento en el que estás encerrado dos o tres meses, te das cuenta de que no es lo que quieres para tu vida, para los próximos 5 o 10 años, quieres emprender, te gusta el sector inmobiliario, ¿cuáles son los siguientes pasos que das? Yo en la pandemia, bueno, yo antes de, mientras estaba en Deloitte, a mi socio actual, a uno de mis socios, tengo dos socios, Nico y Borja, a Nico ya le había propuesto algún modelo de negocio, pero al final él estaba con sus cosas, yo con las mías, no fue el momento, pero seguíamos en contacto proponiéndonos cosas. Entre eso y que creía que era el momento a nivel financiero y a nivel momento de mercado en España inmobiliario con la pandemia, todo, se agitó todo muchísimo, los tipos de interés bajaron muchísimo, regalados, como nunca en la historia desde hace 20 años y la incertidumbre económica que venía por la pandemia pues me hizo actuar, ahora es mi momento, tengo los mis 40.000 euros ahorrados, tengo una nómina de Deloitte de mil y pico dos mil que al banco lo va a ver bien, voy a empezar a jugar, voy a empezar a jugar con estrategias y voy a empezar. Y yo me acuerdo que las dos o tres primeras semanas de estar encerrado en una charla con mi madre y con mi padre le dije, mamá, voy a comprar cinco pisitos en cinco años. Chill. Y me dice, mi madre, tú estás loco. Y lo que te decían todos los amigos, tu abuela, tu familia, que si está muy bien, si tienes la vida resuelta ya creciendo aquí en consultoría, ¿para qué te vas a meter en comprar pisos, casas? No, no. Y ahí fue cuando dije, ahora, todo el mundo, todos los que estamos aquí, en la vida tenemos un chip que lo tenemos off y hay un momento en el que lo hace on. Ese momento llega cuando llega, cuando surge una inspiración divina, cuando a mí me llegó en la pandemia por una oportunidad. Toda la oportunidad, ¿no? Oportunidad en chino creo que era, ¿cómo era esto? Oportunidad en chino era consecuencia de éxito. Pues a mí mi oportunidad me llegó en la pandemia que me di cuenta de que era mi momento y yo dije, ya está. es momento de empezar en paralelo a que trabajo en consultoría. O sea, tú sigues en Deloitte. Yo sigo en Deloitte. Y cuando te vienes a España... Cuando llego a España he llevado un año y medio, dos, en consultoría y yo estuve cinco. ¿Dos dónde? Llevaba dos años en Deloitte, un año y medio... ¿En España? O sea, un año, llevaba medio año en España y un año en México. Ya, ya. Un año y medio. Pero una cosa, cuando vuelves a España, ¿cómo te planteas la gestión? O sea, tú tienes 40.000 euros, trabajas en Deloitte, ¿te alquilas un apartamento aquí o te vas a casa de tus padres? Pandemia, encerrado. Te vas a casa de tus padres. me fui a Alicante. Vale, vale, vale. Entonces, no tenía que pagar un alquiler, tenía teletrabajo y dije, esta es la mía. ¿Y qué es lo que haces? Lo primero que haces. Lo primero que hago fue formar... O sea, yo creía que era experto, nada. ¿Por qué creías que eres experto? Yo pensaba que con saber cuatro modelos financieros, como sabe... Ya sé, nada. El que sabe de Real Estate, ese es el que es propietario. O sea, es mi día a día. Conecto con muchísimas personas que trabajan en grandes corporaciones de Real Estate y sí, los modelos financieros se los saben de escándalo. Pero para mí, el que admiro es el que tiene 50 propietarios. O sea, el que trabaja en un RAID no sabe de Real Estate. A ver, no voy a decir eso porque sí que saben, obviamente. Pero yo veo a mucha gente... Voy a decir una cosa. Hay mucha gente, directivos de grandes corporaciones que trabajan en el sector inmobiliario que me piden ayuda para comprar su vivienda o para invertir trabajando ellos en el sector inmobiliario. El modelo financiero lo saben de puta madre. Pero la realidad del mercado cuando tú eres inversor y compras es otra película diferente. Claro. Es un poder de negociación, conocimiento bancario, es un poder de saber comunicarte con las personas, negociar, apretar los tornillos, visualizar el mercado, proyectar, conocer zonas, prever cómo va a crecer una zona por un crecimiento socioeconómico, sociocultural. Es otra película. Una cosa es el Real Estate corporativo y otra cosa es el Real Estate del inversor. De la calle. O sea, que el primer paso es ¿compras la casa o qué haces? ¿Te educas? Yo me formo mucho, estoy un mes muy... ¿Cómo te formas? Estoy, o sea, yo me formaba mucho, leía mucho, leía expertos. Vale. ¿Cómo qué? ¿Quién es? Dinos algún mentor que tuviste. Por ejemplo, hay muchos libros de Kiyosaki que me inspiraron muchísimo. De Real Estate. De Real Estate. Un tío que te dice esto se hace así, así, así. Luego conocí a gente mayor que yo quería entender, les llamaba, amigos, padres que habían creado patrimonio. me intentaba interesar por su historia. Luego, pues hay gente en este país, ahí está, pues yo me llevo muy bien con Carlos Galán, que es amigo, y él es un chico que inspira mucho a la gente a comprar, a llegar a tu libertad financiera. Con él, pues tenía muchas charlas, me apoyé, le escuchaba mucho también. Al final, intentaba leer y escuchar y ver y conocer historias de gente que había forjado su futuro desde cero. Haciendo cosas prácticas, y sin contar cuentos. ¿Invertiste mucho dinero en formación? Pues tío, eso es una cosa que no. Eso sí, he comprado libros a mansalva. Pero claro, 20 euros máximo. Sí, tengo ahí dos libros. Pero no te has comprado la típica formación de real estate de 5.000 el curso. Nunca. Tío, y con libertad inmobiliaria, ¿no fuiste alumno suyo? Fui, a ver, fui, a ver, alumno no fui. Vale, no fui alumno. Al final, un compañero amigo tenía el curso y ciertas clases pues sí que me las vi con él y demás, pero no completé el curso de PEAPA, ¿vale? Entonces, no lo completé porque al final es un curso que te lleva mucho tiempo, yo no podía en ese momento y yo al final, cuando ves 5 o 6 clases de él, en este caso de esta persona, hay muchos, ¿no? No voy a decir aquí muchas personas, pero la gente que ve en el sector inmobiliario, muchas personas ahora que en YouTube que dan formaciones, prácticas para crear tu libertad financiera en X años, ¿no? En 3, 5 o 10 años, depende de tu poder adquisitivo o tu inyección como persona. Pero, pero tío, yo era un friki, me necesitaba, me agobiaba, me necesitaba levantar a las 7 de la mañana para leer, formarme, prácticas, me reventaba idealista, reventaba es reventar, me lo conocía todo, al principio llamaba a todos los agentes inmobiliarios, a todos los agentes, para hacerme amigo de ellos y que me pasaran las mejores oportunidades. Visitaba un montón de pisos para crear mi propio concepto en mi cabeza de lo que yo quería conseguir. Al final te vas creando tu red de contatos, vas visualizando, llamaba a los bancos a Mansalva, oye, tal, tal, para entender. Quería entenderlo todo porque el sector inmobiliario del inversor es un proceso, un roadmap de principio a fin desde el agente inmobiliario hasta el cierre en notaría. Y hay muchos pasos. Claro, ahora hablaremos de eso, pero déjame bajarlo un poco a tierra a todos estos conceptos que has hablado porque yo, o sea, estoy seguro que la audiencia ahora le está llegando un montón de información tuya pero para materializar el Jayce que llega a Alicante a casa de sus padres, trabaja en Deloitte, que consultoría no es fácil, tenéis muchas horas de curro y al mismo tiempo. ¿Eres capaz de compaginar todo lo que has hecho? O sea, estructúrame un día tuyo de esos de grinding empezando. Trabajaba de 9 de la mañana a 7 de la tarde en Deloitte, de 7 a 12 1 de la noche formación, lectura y de 7 y media a 9 podcast. 7 y media a 9 de la mañana. O sea, que dormías 5 o 6 de la mañana. Estaba obsesionado, era una obsesión ese momento. Necesitaba que mi cerebro absorbiese información, conceptos, alternaba información teórica con información práctica. Hasta mi primer piso me leí unos 20 libros de formación, de inversión en el sector inmobiliario. Antes de comprar el primero y no sé cuántas horas le podré ya haber dedicado a formación y podcast de gente que había ya adquirido activos inmobiliarios. Y una pregunta, cuando dices llamar a bancos o llamar a agentes inmobiliarios o chequearte el idealista, ¿cuál es el acto? O sea, ¿te metes en la aplicación de idealista y ves zonas, cualquier zona de España? ¿O cómo filtras? Yo tenía claro que tenía que ir a la máxima rentabilidad a comprar pisos los más rentables posibles porque cuando tú tienes 24 años y no tienes dinero lo que tienes que hacer es generar dinero. Para generar dinero te tienes que ir a activos inmobiliarios que sean muy rentables, que te hagan pagar la cuota de la hipoteca y que te dejen un cash flow mensual positivo. Es decir, tú pagas la hipoteca y todos los gastos y te sobre dinero como un salario en ese proyecto para seguir creciendo. Entonces, yo cruzaba los mercados a mansalva. ¿Qué es cruzar el mercado? Me metí en las plataformas digitales de portales inmobiliarios y veía venta y en la misma zona alquiler. Y yo cruzaba. Si yo veo este piso que es similar a este que está en alquiler y este se está alquilando por 1.500 y este se está vendiendo por 100 1.500 por 12 algo brato. Una yield bruta, un gross margin bruto de una rentabilidad bruta para cualquier persona que te escuche y diga ¿cómo se calcula la rentabilidad bruta? El alquiler por 12 entre el precio de adquisición total de la vivienda. Si la vivienda vale 100.000 euros y tiene unos impuestos de 10.000 euros con ITP en la Comunidad Valenciana impuestos, notarías, registros son 110.000 euros y por esa vivienda puedes alquilarla por 1.000 euros al mes 1.000 por 12 12.000 12.000 entre 110.000 ¿qué rentabilidad te da eso? Más de un 10 literalmente. Entonces esa operación para mí era buena. ¿Qué rentabilidad buscabas tú? Más de 10 Al principio cuanto más mejor pero buscaba siempre más de un 13 bruto y que siempre fuese en torno a un 10 neto porque eso me hacía pagar la cuota de la hipoteca y que me sobrase siempre entre 300 y 400 euros para seguir creciendo. Claro. Y una cosa vale entonces queda claro que en Idealista buscabas ese tipo de propiedades que ahora hablaremos de las zonas y tal para la máxima rentabilidad y a nivel de bancos cuando no tienes nada no tienes propiedades ¿por qué llamabas a los bancos? ¿cuál es tu primera...? Oye voy a comprar una vivienda y yo la vivienda que yo quería ofertar hacía el escenario ficticio con el banco voy a comprar esta vivienda te paso toda mi documentación mi perfil mis nóminas mi vida laboral toda mi información dime cuánto me puedes dar a qué tipos a qué años para yo saber cuánto es mi coste de hipoteca qué tipos y ver un poco y comparar con otros bancos ¿no? ¿a cuántos bancos le llamabas? Muchos unos bancos mucha agenda unos 20-30 bancos al principio para la primera operación 20 bancos hostia vale yo me hice ojo yo me hice antes de invertir de empezar me hice una lista un excel de ciento y pico bancos que había en España la gente solo conoce el Santander el BVA y Sabadell la CAI y Sabanquinter yo iba al caja rural de Caudete un saludo a Víctor a entidades locales en los que el poder de decisión del director del banco es mucho mayor que no tenga que pasar por riesgo hasta ciertos importes entonces hay bancos que ni conocéis yo no conocía así en España yo iba a esos bancos ¿y tú crees que por ejemplo para una persona que se va a comprar su primera casa o su primer inmueble para invertir lo mejor sería ir a negociar con un banco pequeño 100% siempre te va a dar mejores condiciones al final los bancos el banco a nivel general tiene unas bases estructuradas de las que no se puede pasar pero luego al final la financiación bancaria te la dan las personas yo en un mismo banco en una misma entidad he tenido 3 propuestas diferentes si es lo mismo la persona te lo pelea de una manera tiene más ganas de trabajar que otra sus objetivos varían el variable suyo varía en función de los objetivos de cierre entonces ahí hay que saber jugar yo ahora ya he consolidado mi vida en 5 o 10 bancos en los que confiaron cuando no tenía nada ahora les sigo devolviendo la confianza acabo de comprar un edificio ahora claro y se lo he dado al banco que confió en mi primera operación en su día en su día vale entonces para seguir con esto está clarísimo que te educaste muchísimo tiempo más o menos cuántos meses estuviste yo nunca ojo yo nunca en la vida he parado de educarme y formarme bien en Deloitte leía me formaba nunca lo he dejado de hacer claro pero o sea digo antes de invertir pues mi primera inversión fue en septiembre del 21 y te voy y empezaste y el full el sprint final fue desde el 15 de febrero 15 de marzo que fue la pandemia del 15 de marzo hasta que compré mi primera vivienda era obsesión formación pero pasó un año y medio no no de 15 a septiembre 4 o 5 meses pero pandemia fue en el 20 tú lo compraste en el 21 perdón perdón septiembre del 20 vale ok perdón en septiembre del 20 compré mi primera mi primera casa en pandemia tu primera casa o sea que pasó pasaron 4 o 5 meses 6 o 6 meses desde el día que le dijiste a tu madre mamá voy a comprar 5 pisos 5 meses y en ese proceso era obsesión vale formación o sea no escuchaba el móvil lo bloqueaba lo dejaba porque al final el móvil te distrae y era leer o sea una estructura seguir un proceso como toda la vida tú quieres un objetivo vale ¿cómo llegas al objetivo? un proceso y yo tenía claro cuál era el proceso me levanto escucho trabajo y me sigo formando escuchando y cambiaba la estrategia de formación si estás todo el día leyendo te mueres si estás todo el día escuchando podcast te mueres si estás todo el día viendo vídeos de youtube te mueres entonces yo lo tenía estructurado un podcast al día o dos una hora y media luego lectura 3 o 4 horas investigación de mercado otras 3 o 4 y así todos los días y en el momento que decides comprar cuéntanos un poco esa primera inversión ¿dónde fue? ¿cómo fue? ¿cómo la encontraste? eso fue claro yo cuando digo voy a comprar 5 pisos en 5 años ¿dónde los compro? claro es la cosa porque la primera pregunta que te haces ahí es ¿a dónde voy? ¿dónde voy exactamente? yo tenía claro que tenía que ir o a Alicante o a Madrid porque son las ciudades en las que residía y en las que las primeras inversiones tienes que hacer por si pasa algo estar cerca cuando no tienes el conocimiento y no tienes todo el proceso controlado derivado y demás y no lo has delegado tienes que tú afianzarte en algo que esté cerca entonces yo dije analizo analíticamente la provincia de Madrid y analizo analíticamente la provincia de Alicante indudablemente en 10 minutos me di cuenta que obviamente Alicante tenía que ser la provincia un tema de rentabilidad por rentabilidad era muchísimo mejor y a raíz de ahí pues yo creé mi propio criterio en la cabeza de para maximizar la rentabilidad teniendo el mínimo riesgo soy joven era conservador vale tengo que maximizar la rentabilidad pero minimizando el riesgo al máximo que no falle nada pues tenía que irme a ciudades que fuesen de un volumen considerable de habitantes entonces yo creé en mi cabeza creé un Excel con 30 indicadores que yo tenía que cumplir para comprar un activo al principio más de 50.000 habitantes que tuviese universidad que tuviese hospital general que fuese atractivo turístico etc vale y con estos 33 indicadores cuántos cuántos pisos te salían o cuántas casas te salían que hicieran el check con todos yo hacía que a partir del 75% de esos eran 28 creo a partir del 75% por encima del 75% era viable la operación vale estoy hablando de que era muy loco yo miraba hasta los buzones de los vecinos pero ¿cuántas opciones tenías entonces? muchas porque yo visitaba mucho vale o sea para mi primera casa visité 40 pisos hostias vale todos en Alicante ya lo habías determinado los sábados y los domingos que previamente los viernes por la tarde que yo tenía libre yo me iba los viernes por la tarde los sábados y los domingos a visitar pisos todos los días así vale si había festivos llego a visitar y con eso pues con 30 o 40 pisos de visitas dije y esto es lo más curioso y siempre me lo preguntan a que no sabéis cuál fue mi primer piso el primero que visitan mi historia el primer piso que yo visité en mi vida ese fue mi primer piso y ahora voy más allá el más rentable de toda mi vida ¿en serio? todos los que he comprado habré comprado a día de hoy tengo dos tres edificios porque uno está en marcha y unos 10-15 pisos de todo eso que tengo a título personal lo más rentable he ido vendiendo a lo largo de este proceso de cuatro años he comprado y he vendido de todo el proceso de esos a lo mejor 20-30 pisos el más rentable el primero que vi acojonante ahora vamos a los números de la operación para que nos digas la rentabilidad pero antes me gustaría preguntarte ¿qué te hizo comprar esa casa? ¿qué tenía de diferente con respecto de las demás? no pues que era la más rentable para mí en ese momento y me cumplían indicadores yo miraba que fuesen no más de segundos sin ascensor al final al principio pues te tienes que ir a viviendas de menos de 100.000 euros entonces yo me iba a primeros y segundos sin ascensor ventilación cruzada que diesen a dos calles para el valor del activo al final yo como ingeniero veo estructuralmente la vivienda no solo soporte los números sino que a nivel fundamental sea la bomba y que cuanto menos riesgo tenga la vivienda y más diversificado pueda ser el cliente que pueda entrar en ella va a ser mejor esa vivienda pues era una vivienda de 100 metros cuadrados 90 es decir perfil estándar que demanda una propiedad tenía cuatro habitaciones un baño salón mucha luminosidad en la avenida principal fue una oportunidad le pegué mucha apretada porque era claro era septiembre pandemia ¿qué va a pasar? todo va para abajo tal te lo pago mañana entonces fue una oportunidad brutal y una cosa Jayce cuando hablas de este piso dices primero segundo sin ascensor ¿por qué eso? porque los primeros y los segundos sin ascensor un primero sin ascensor se valora en real estate casi al mismo nivel que un primero con ascensor pero ¿cuál es la diferencia? que los costes que tiene una vivienda un primero y un segundo sin ascensor son muchísimo menos en la comunidad un ascensor te hace elevar la cuota de la comunidad vale ok yo en ese piso creo que pagaba literalmente 10 euros de comunidad la limpieza cuando ese mismo piso si tuviese ascensor serían 60 euros claro 50 por 12 ya son 600 600 con un impacto de ese piso que generaba 760 euros al mes claro era un impacto de un 10% arriba o abajo un 10% es mucho y una cosa que me entra a mi duda es porque dices que fue el primer apartamento que tuviste en Alicante los números cuadraban era un apartamento muy interesante a nivel de inversión ya no lo tengo pero luego estuviste 40 pisos más mirando hasta que te decidiste por ese primero que habías visto porque quería yo cuando fui a ese primer piso era el momento etapa inicial de ya estoy seguro ya lo tengo todo aterrizado tengo que hacer estos checks cuando visito los activos fue en pleno agosto y yo dije voy a todo el mes de agosto voy a visitar pisos un calor salvaje me llevaba mi padre el pobre que me ayudaba y al final yo dije voy a empezar a ver voy a ver 1, 2, 3, 30 y voy a ver y a forjar a ver un poco y al final después de ver los 30 el que haciendo el Excel con los 20 30 indicadores el que mejor saliera es el primero que vi casualidad vale JC pues cuéntanos un poco esos números de la primera vivienda para que la gente entre en contexto con lo que estabas en esa situación o sea COVID pandemia encuentras esa primera inversión después de mirar 40 pisos cuáles eran los números más o menos el primero cuál era el precio de mercado al que lo encontraste el precio de mercado al que me lo ofrecieron fue 54.000 euros vale cómo conseguiste bajarlo al final yo siempre la parte muy importante no solo hacer los números sino entender y preguntar yo pregunto quién es el propietario por qué lo vende cuál es la situación actual qué tal la comunidad hay derramas no hay y cuando tú tienes la foto completa ahora dices ven que te aprieto por aquí en este caso era un señor que había hecho muchísimas inversiones y necesitaba mucha liquidez liquidez inmediata porque estaba haciendo obras vale o sea que le podías apretar ahí básicamente vale entonces ¿cuándo ofreciste? ofrecí 38.000 euros hostias apretada pero a mí me salía me salía un 18% de rentabilidad y dije para mi primera operación estoy seguro porque por mal que me venga me puede bajar la rentabilidad pero voy a estar en un 10% al final llegamos a un acuerdo en 41.000 euros o sea pero le bajaste bastante o sea le bajaste un 26% prácticamente un 25% 41.000 euros fue la operación hostia dio bastante bien y luego entonces vale eso ahora ya no lo hay vale esa casa la he vendido hace 8 meses vale ¿por cuánto? 78.000 vale y le he sacado 4 años de alquileres a 7.900 euros al año de alquiler y yo en esa casa puse 4.100 euros yo en mi bolsillo vale entonces ahí es donde voy entonces lo cierras por 41.000 euros ¿cuánto hipoteca pides al banco? 100% el 100% vale y para tener el 100% o sea tienes que tener una nómina como la que tenías tú que era de un trabajo bastante unos 2.000 euros unos 2.000 euros ¿te pedían también aval de tus padres? no nada en ese momento no y te la dieron 100% me dieron el 100% pero porque aquí si sabes o sea al final el sector inmobiliario tú tienes unas cartas y tienes que saber jugarlas yo le he venido al banco que era mi primera vivienda que iba a vivir yo que con el teletrabajo era de allí entonces el banco te mira de una manera cuando es inversión o cuando va a ser tu vivienda para vivir o sea siempre hay que decirle que va a ser para vivir y ellos luego no tienen pero yo mi primera vivienda dije voy a vivir voy a comprarla quiero vivir yo tal 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 entonces claro mis ingresos iban a ir depositados ahí mi rating era un 6% porque la cuota de la hipoteca eran 140 euros vale vale 140 euros al mes durante cuántos años esa la financía 30 años 30 años vale y en ese momento los tipos de interés estaban prácticamente al 1.2 fijo 1.2 fijo regalaban el dinero por eso cuanto más me apalancaba mejor ahora estos años atrás 2023-2022 pues no había que apalancarse porque los tipos superaban el 3 y medio 3 y medio 3 fijo para arriba 4 entonces claro yo aproveché esa oportunidad para apalancarme al máximo fue un riesgo sí pero quien no la consigue quien no la persigue no gana vale yo tuve mucho riesgo yo ahora a toro pasado digo hostias es que he arriesgado mucho en la vida he arriesgado mucho yo vendía hasta mi coche mis padres me regalaron bueno ahora termino los datos vale 140 euros y yo tenía por esa casa unos ingresos de 760 al mes porque yo la alquilaba por habitaciones o sea hacías lo que se hizo como un rent to rent un rent to rent pero habiéndola comprado yo la compraba y luego la alquilaba por habitaciones o sea la tuviste que reformar no porque yo mi objetivo de las primeras viviendas es utilizar mi dinero el que tenía esos 40.000 euros maximizar la rentabilidad tope si yo me metía en reforma ya perdía mi capital perdía mucho casi no me permitía entonces tenía que buscar el equilibrio perfecto entre una vivienda que no tuviese que reformar y por lo tanto no tener capex y depositar sacar dinero de mi bolsillo porque eso el banco no te lo financia pero tampoco irme a casas de muy buenas o muy recién reformadas porque al final te pide mucho la rentabilidad baja entonces tenía que buscar el equilibrio perfecto para no invertir ni una y maximizar la rentabilidad entonces yo ahí la cuota eran 143 euros me sigo acordando 143 euros todos los meses y yo ingresaba por habitación 175 y 190 euros 700 y pico euros porque tenía 4 habitaciones ya el apartamento y una cosa dijiste que has metido 4.000 euros 4.000 de qué claro porque me financiaron el 100% de esos 41.000 euros y en la comunidad valenciana el ITP el impuesto de transmisiones patrimoniales depende de la comunidad autónoma es un porcentaje u otro en Alicante es un 10 es la peor comunidad entonces el 10% de 41.000 es 4.100 4.100 más notaria registro de gestoría 800 euros eso es lo que yo tuve que poner en mi bolsillo vale eso fue en septiembre ¿verdad? de 2020 ¿cuánto tardaste hasta que alquilaste las 4 habitaciones? la compré alquilada ah o sea la pusiste en alquiler y luego ya yo la compré la casa alquilada ¿cómo qué? estaba generando eso ya estaban los 4 estudiantes ya dentro ah y no tuviste nada directamente por eso yo tenía que irme al menos riesgo más rentaría menos riesgo hostia cara eso es espectacular yo ya que firmé en notaría el propietario me hizo una transferencia a mí de la fianza entonces ya el primer día ya gané 760 euros más el mes en curso porque firmamos el día 1 otros entonces yo en la primera inversión yo puse 4 el notaría puse 4.000 y pico euros y yo en un día ya había recuperado 1600 1500 y una cosa pero en el hecho de que ya estuviesen viviendo ahí cuando tú vas a hablar con el banco ellos no tienen la información de que en esa casa ya vive gente no yo lo que le dije es que cuando que iba a ser para mí que el contrato se terminaba ya vale y que cuando fuese a tasar el tasador esos 4 estudiantes que estuviesen en la universidad y luego cuando ven que no es verdad no te dicen ningún problema ni se enteran no yo luego pago la diferencia yo luego a nivel a nivel tributario yo cuando salgo de la notaría liquide el el impuesto que me bonifican en Alicante me bonificaron un 2% por ser menos de 30 años y por ser vivienda habitual te bonifican un 2% pues yo cuando salgo de la notaría o a las semanas voy al ayuntamiento oye quiero liquidar el impuesto por bonificación porque al final no va a ser mi vivienda habitual yo pago yo todo en regla es todo legal es todo bien solo de cara al banco claro claro vale o sea que tú vale pues esto unos 4.000 muchas veces que esto lo hago con el banco de la mano el director me dice vamos a hacer no es que yo le miento no vale o sea que lo saben el director ya sabe oye no voy a decir nombres porque son mis aliados pero oye esto obviamente es para invertir pero voy a decir que es mi primera vivienda venga vale no te preocupes los bancos trabajan así ellos miran su ombligo ese director o subdirector de esa entidad mira por su ombligo por cerrar la operación y tener su bonus vale entonces con esa operación al final bueno al cabo del primer mes ya te estás metiendo limpios unos 500 600 euros esa claro esa eran 143 menos 10 euros de la comunidad menos seguros tal no sé qué eran como 500 limpios al mes 500 limpios al mes vale al mes eran 500 eran 6.000 euros al año limpios casa pagándose un activo inmobiliario solo revalorizándose porque lo había comprado muy por debajo de mercado la tasación de ese piso fue 58.000 euros lo había comprado por 40 entonces yo siempre compro por rentabilidad y por revalorización si tú compras en esas dos fórmulas estás siempre protegido entonces claro como compré muy barato la rentabilidad era muy alta yo al segundo mes al segundo mes dije soy gilipollas estoy ganando un cuarto de mi salario con una operación por haber pensado y haberle dado el coco a mi cabeza 4.000 euros saber jugar tus cartas si hago esto en lugar de una tengo 20 pues 500 por 20 10.000 euros de ingresos pasivos netos y 20 activos que se están revalorizando se te están generando un patrimonio y la única inversión en el mundo que el banco te ayuda es el sector inmobiliario porque es deuda buena que te ayuda a crecer no hay ninguna otra inversión los fondos no te apalancas los criptomonedas yo tengo todas las inversiones yo invierto en criptomonedas en fondos fondos de gestión activa pasiva pasiva indexados gestión activa fondos en todo en inversiones alternativas yo invertía en todo pero yo me di cuenta y dije el business si sabes el dinero está aquí no lo digo yo Amancio Ortega es la DEA es la mayor Warren Buffett el dinero sí lo ha hecho en un lado pero lo lleva al sitio donde da dinero es el sector que si conoces y sabes es el que más seguro porque controlas es decir tú quieres comprar una acción del Santander el Santander no te da pasta para eso primero que no te da pasta los cinco compramos la acción al mismo precio donde está la ventaja de si yo sé más que tú en un edificio tú puedes comprar el mismo piso a diferente valor que el de arriba por haber negociado por haber hecho una operación mejor por proyectar mejor tal no hay ningún sector que te dé esas ventajas y esos beneficios Jessy que haces exactamente después de eso porque cuánto tarda el proceso de darte cuenta soy gilipollas puedo hacerlo otra vez pues al mes siguiente eso fue creo que la firma a finales de septiembre casi uno de octubre yo dije joder que soy gilipollas al siguiente mes mi abuela que era la que ¿qué hace? está loco mi madre mira la cuota y la hipoteca 143 y mira 700 y pico coño niño el niño coño que no era tonto el niño me decía mi abuela miraba el niño y dije pues esto lo tengo que extrapolar y en los siguientes seis meses compré tres a la vez con la misma estrategia para porque es que esto es meterse mucho pero claro yo si compraba una vivienda luego otra luego otra el CIRVE que es donde aparece tu deuda bancaria en el Banco de España y demás no podía parecer tampoco que yo tenía mucha deuda porque al final el rating me iba a salir pero si yo con un activo meto tres de golpe me van a ver como que solo tengo uno y hago con tres bancos diferentes una operación entonces me van a dejar la mejor financiación los tres a la vez pero ¿cómo comprabas tres a la vez? es decir buscabas tres interesantes y a tres bancos diferentes le pedías tres hipotecas diferentes correcto el mismo día la misma semana con un rango de dos semanas vale y ahí también te la financian al 100% o ya empiezas a poner algo de entrada ahí como ya tenía la primera que no era nada eran 140 euros 143 más 2.000 que tenía de ingresos ¿eso qué es? estamos hablando de un ¿cuánto es eso? un 5% de rating más o menos no llega a un 10 nada 200 no llega ni a un 7% de rating tenía hasta el 30% que es lo que los bancos consideran que no puedes pasar de un coste de más del 30 o sea tus rating no puedes o sea tus costes no pueden superar el 30% de tus ingresos tu coste de deuda tu coste de deuda no puede superar el 30% de tus ingresos es decir yo tenía claro que hasta 600 700 euros de hipotecas me podían dar los bancos porque no superaban el 30% pero también es cierto que a los 2.000 yo les acentuaba diciendo oye que son 2.000 pero oye y mis 700 y pico de alquiler eso lo podías utilizar para ampliarlo claro hay ciertos bancos que te los computan al 50% de ingresos bueno entonces claro ya partía de 2.400 o 2.000 casi vale 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 claro 2.400 versus 100 tal es un 4% tengo aquí fiesta me queda fiesta entonces claro cuando iba iba a los otros 3 y les pedía los mismos compré 3 pisos uno por dar datos globales uno por 38 otro por 40 y otro por 35 en Alicante también 90 y 90 de financiación entonces claro Alicante también sí en Alicante todo ahí los primeros 10 fueron en Alicante y más o menos con estos 4 apartamentos que cash flow estabas ingresando al mes ya en ese momento pues netos limpios para ti en el 22 en verano que era cuando el verano perdón el verano del 21 21 más o menos unos 1.500 netos 500 de uno 250 300 y 400 de otro más o menos unos 1.500 netos netos ok claro entonces yo pasé en 6 meses de tener lo mismo que casi mi salario neto neto bruto era neto y pasivo encima y pasivo porque al final esto me lo llevaba la inmobiliaria y yo no hago nada vale entonces en ese momento es cuando te planteas dejar del OIT no porque yo necesitaba del OIT vale o sea tú necesitabas estabas utilizando del OIT básicamente para avalar de hecho ese verano ese verano del 21 me sale una oportunidad en Minsight y Minsight me proporcionaba más flexibilidad y me pagaba más o sea más margines entonces yo dije si me da teletrabajo voy a estar un año en casa ahorrando como una rata teletrabajando me da flexibilidad porque era una empresa Minsight es Minsight y David que es el socio que a mí me llevó David Oliván es todo lo contrario a lo que puedes ver en consultoría un tío de la leche que se apoya en la gente junior que les hace crecer ultra flexible ultra cercano le doy gracias a él pero además me pagaban bastante más que en Deloitte entonces era la combo perfecta entonces yo estuve tres años en Deloitte y luego estuve un año y medio casi dos en Minsight hasta yo me dejé o sea yo yo luego te cuento emprendí a la vez que estaba con Minsight estuve seis meses cuando ya tenía seis o siete casas todas de este estilo mi socio Nico ya estaba con el run run de oye hay que hacer algo de coworking a plena pandemia yo en Estados Unidos había vivido en un co-living en Los Ángeles estuve dos semanas allí dije esto es la bomba en España no está digitalización teletrabajo es decir por cuestiones opias sociales y culturales en España se había adentrado una cultura que hasta la pandemia no era que era el teletrabajo eso no existía en España entonces la digitalización el teletrabajo la despreocupación es decir la gente hay un punto de inflexión en España en el que la gente dice hay que disfrutar más no todo es el trabajo hay que disfrutar en diferentes ciudades no me tengo que no me tengo que que hacer anclar a tal por eso también las compraventas de gente de su vivienda habitual disminuyeron porque la gente quería vivir flexible un año en un sitio otro año en otro sobre todo la gente joven claro mi experiencia en el sector inmobiliario mi experiencia de haber estado viajando por el mundo por trabajo cuando Nico me dice algo de co-working co-living tengo esta idea como la ves estoy en los dos lados yo soy propietario de activos y si montamos una empresa que dé facilidades y despreocupación a propietarios y profesionalicemos el sector del alquiler en España que no estaba en el sector en ese entonces en la pandemia no estaba y además damos la vuelta de la tuerca a España en el mercado del alquiler a la gente profesional de manera flexible que no lo había es decir yo vine a Madrid y me las vi y me las desee para encontrar una habitación cuando estudiaba el máster una habitación de pena tenía que pagarle 500 y pico euros a la inmobiliaria por haberme abierto la puerta pagar los suministros los costes cabreos entre los compañeros a ver quién limpia aquellos se caían a trozos a ver si le damos una vuelta de tuerca y a la gente joven le proporcionamos no pagar comisiones al final lo que más vale a día de hoy es el tiempo y el dinero que utiliza esa gente para ese tiempo vivir en un piso o en un edificio de la bomba chulísimo en el que te limpian ya no va a haber conflicto en el que tú conoces a la gente con la que vas a vivir antes de entrar en la que vivir experiencias en esa ciudad en la que conocer a través de eventos experiencias servicios entonces empezamos a testear de manera ficticia yo ponía pisos míos de mentira en el mercado con la idea que yo tenía yo todas las cosas que emprendo emprendo constantemente todos los días hago cosas nuevas y para mí eso es emprender para mí emprender no emprendí fundando MAPI yo emprendí comprando casas eso es emprender siempre testeaba es decir al final la gente que tiene éxito a nivel empresarial es gente que ha tenido ha estado en el momento exacto en el momento oportuno y la oportunidad le ha llegado y ha estado muy bien preparado ha trabajado mucho para que cuando le ha llegado esa oportunidad a mí yo me río de la gente que dice no, le ha tenido suerte eso es gente que la gente que en España obviamente pues es triste pero la gente está buscando el ha tenido suerte no, no para mí chapó ese tío ese tío ha trabajado durante muchos años para que cuando le ha llegado la oportunidad ha sabido aprovecharla al máximo y tú esa oportunidad se te da y como no has estado preparado y no te has formado y no has estado en el momento adecuado no la has sabido aprovechar nosotros tenemos oportunidades al día para triunfar profesionalmente no las aprovechamos porque no nos formamos todos los días a mí yo ya veo hoy que todos los días me aparecen oportunidades y creo ideas a mi hermano le he propuesto una idea para crear esta semana tengo otra cosa que quiero hacer en el futuro con el real estate y la tecnología estoy emprendiendo constantemente pero porque no paro de formarme escuchas y lees historias de gente que tal te sirve vas macheando mercados dices esto que funciona aquí lo puedo extrapolar si en el mercado de la restauración en el mercado de software en la tecnología en la radio y se te van creando oportunidades diariamente lo único que la gente está con las ventanillas bajadas y las gafas de sol puestas pues no te das cuenta de las oportunidades que se te van aprovechando las oportunidades que van apareciendo en el camino diariamente vale entonces para retomar un poquito cómo empezó lo de Mappy o sea tú sigues con tu trabajo de consultor yo seguía en Insight tú sigues con tu proceso de comprar cada vez más casas ahí paré ya tenía creo que seis o siete ¿qué cash lo tenías mensual? pues ahí en esas siete unas dos mil euros o sea ya estabas casi eran casas pequeñas son casas de menos de cien mil euros claro ahora hablaremos de esto estas casas ese tipo de casas pues te da eso quinientos máximo de cash flow neto y en ese momento cuando ya tienes siete casas y digamos que tienes la transición de Deloitte a esta nueva consultora que te da más flexibilidad y un sueldo más alto obviamente perfecto blanco y en botella para lo que tú quieres emprender compré dos o tres y con el cambio compré otras cuatro ah vale o sea tú compraste otras cuatro nuevas ya en la nueva consultora vale y cuánto pasa de estar trabajando en la nueva consultora con estas nuevas cuatro casas a cuando Nico te dice oye vamos a montar algo y directamente empiezas a montar MAPI en esta consultora entro en mayo en mayo del 21 y yo en a finales de mayo o sea a finales del 2021 principios del 22 ya empezamos con este run run los tipos de interés empiezan ya a subir porque ya el 2020 y el 2021 fue el momento de comprar en España la gente que o sea si yo hubiese tenido millones de euros esos millones hubieran sido ahora lo poco que tenía lo he ido multiplicando por tres o por cuatro pues si yo si yo iba a tener 10 millones los hubiese multiplicado por cuatro en el sector inmobiliario tranquilamente entonces ahí empezaron a subir los tipos entonces dejé de comprar al final el mercado inmobiliario hay etapas yo en el 2021 fui muy agresivo en el 22-23 baje ahora en el 24 estoy siendo otra vez agresivo entonces entro en la consultora en mayo de lo que os he contado y en principios del siguiente año en 22 a principio del 22 ya nos empezamos a sentar Nico y yo oye tal y nosotros enero, febrero empezamos a a validar cosas a ver cosas y teníamos claro que MAPI tenía que tener una componente tecnológica para ser una empresa tecnológica una empresa de real estate y tecnológica pocas hay en España operadores no había ninguno operador de activos inmobiliarios que es lo que somos realmente pero somos un 360 que ahora un poco hablamos si queréis pero operadores de activos inmobiliarios no había nada con tecnología propia era todo muy offline típico operador de te alquilo tu edificio y yo abro las llaves y te pago la renta a ti y yo luego subo subo alquilo entonces empezamos a ver que obviamente teníamos que tener una componente tecnológica brutal y él me propone oye tengo el perfil perfecto que es Borja tal y Pascual empezamos a nos vamos a la sierra en el 22 en el 22 nos vamos a la sierra de Madrid viernes, sábado y domingo a aterrizar conceptos oye todo lo que hemos estado trabajando cada uno de nosotros durante un mes ese fin de semana vamos a exponerlo lo vamos a bajar vamos a aterrizar números cuál es el tamaño de mercado el Tamsanson hay barreras de entrada qué tecnología qué tracción qué cliente bajamos a tierra ese fin de semana y decimos venga queremos que puede tener sentido hay momento no hay nada océano azul ahora en España no hay nada es complejo montar una empresa que sea un océano azul y la clave era que había una demanda infinita de alquiler entonces tienes los clientes qué empresa hay cuando naces que ya tienes los clientes que se te caen del cielo es lo más jodido de emprender conseguir a los clientes primero que tu producto sea bueno y luego conseguir a los clientes entonces nosotros era ahí una conexión brutal una convergencia perfecta de tenemos un buen producto podemos crear un buen producto y tenemos una demanda infinita que nos va a costar nada el CAC era nada porque era poner nuestro producto en las plataformas digitales o sea la demanda ya estaba era solamente crear el producto perfecto la demanda de alquiler ha estado toda la vida vale pero a raíz de la pandemia se acentuaba más porque los precios de compra-venta subieron entonces eso hace que imposibilite el acceso a la vivienda los alquileres subían de viviendas entonces la gente tiraba más por el compartir porque no tenías acceso a un piso completo el timing es perfecto yo valoro las startups con mi modelo porque yo ahora ya ya invierto en startups me tocan a la puerta a nosotros nos toman oye tu primer año cómo has pasado de escalar el dato es hace 24 meses de esto de que inicié MAPI cómo puedes facturar cero a facturar más de 300.000 euros al mes cómo puedes pasar de cero a tener casi 30 empleados las proyecciones de este año es facturar entre 5 y 6 millones de euros con márgenes ojo cuando hablamos de empresas no es que facturan 100 millones ya ¿y cuál es el margen? a mí me vale el margen y MAPI tiene un margen muy bueno para ser una empresa de real estate es una mezcla tecnológica no tenemos un 70 y 80% como puede ser un SaaS de margen pero no tenemos ni 10 ni 20% como puede ser un mercado tradicional entre 40 y un 50 por ahí entonces claro tenemos ¿cuál es el margen? el margen a día de hoy que tenemos es entre un 30 y un 50 vale por proyecto muy buen margen entonces un buen un buen margen vale una cosa para la gente que no sepa lo que es MAPI cómo le explicarías lo que es esta empresa lo que hacéis en menos de un minuto MAPI es un operador de alojamientos flexibles es decir conectamos personas entre 20 y 60 años en función del tipo de activo inmobiliario a través de inteligencia artificial para que tú convivas con personas compartiendo servicios todo incluido de manera flexible desde un mes y proporcionando experiencias es decir es un 360 te proporcionamos alojamiento flexible te proporcionamos servicios todo incluido y te proporcionamos experiencias únicas vale vale vamos a ir punto por punto alojamiento flexible cuánto un cliente yo entro en MAPI me hago una cuenta tengo un proyecto en Barcelona necesito estar cuatro meses en Barcelona podría ir a MAPI cuál es el mínimo que nosotros somos un operador de alojamiento temporal entonces nosotros estamos desde nosotros ofrecemos habitaciones apartamentos porque tenemos diferentes tipologías de activos inmobiliarios desde un mes hasta 12 meses que es el media estancia la corta estancia es de 1 a 30 días y la larga estancia es más de un año que es la lao entonces nosotros estábamos en ese mercado vacío que había en España de la media estancia pero que era lo que la gente demandaba la flexibilidad tres meses yo me iba a Barcelona dos meses entonces mis costes que tenía que asumir la consultora eran de 4.000 euros por un hotel pero si con MAPI puedes vivir por 800 euros al mes todo incluido entonces era un ahorro de costos era la bomba porque el timing era perfecto era perfecto para mí yo valoro las startups en 5 o 6 indicadores y uno de ellos es el timing no es lo mismo si MAPI nace ahora fracasa porque ya el mercado ya es más maduro aunque al MAPI le quedan 10 años está iniciándose ahora pero MAPI nació cuando nadie conocía el modelo de flexibility cuando nace MAPI esa es la clave porque si tú naces ahora estás en un océano rojo voy a competir con gente MAPI es líder somos líderes en el sector somos el primer operador de estar en las 5 ciudades top de España y de Europa Madrid, Barcelona Valencia, Alicante y Málaga somos el primer operador en tener tecnología propia y por lo tanto gestionar los activos de manera eficiente y con domótica para mayor tranquilidad de los propietarios somos el primero en gestionar las 3 tipologías dentro del flex living co-living smart living y corporate living ahora hablaremos de esas 3 entonces alojamiento flexible está claro que estáis en la media estancia ni corta ni muy larga cuando hablas de que los usuarios que entran en un alojamiento en MAPI viven con gente que quieren vivir ¿cómo hacéis eso? ¿cómo determináis que una persona pueda elegir? nuestro sistema a día de hoy todo eso se mejora a día a día pero el sistema lo que hace es que cuando tú te registras con nosotros se te crea un avatar porque tienes un proceso de onboarding muy chulo es una pasada es muy chulo y muy rápido en 2 minutos te creas tu perfil tu avatar entonces en función de gustos intereses edad idiomas trabajo formación inquietudes se te genera un avatar y luego la gente que hay viviendo en esos espacios a los que tú vas a ir tú ya tienes tu porcentaje de match de ahí a lo que decía que MAPI es un Tinder que conecta personas porque la inteligencia artificial conecta eso entonces tú puedes entrar a vivir esto no es ni mejor ni peor lo único que te estamos diciendo es que tú ya sabes con qué tipo de perfil vas a vivir lo que hemos visto a lo largo de los más de 3.000 o 4.000 clientes que han pasado por MAPI ya es que muchos deciden cuanto más parejo a mí mejor más se parece pero hay otros que nos han dicho yo quiero tener un 10% de match solo porque es un tío holandés y yo soy español y quiero aprender su idioma entonces esto es la leche tío que gente tú puedas entrar a vivir sabiendo con qué compañero siempre la privacidad no está el nombre y el DNI pero si el perfil el avatar de esa persona me enganito X edad idiomas tal aficiones y se te crea tu match eso es la bomba no la bomba y luego la tercera cosa sería lo que has dicho que es vivir experiencias ¿cómo funciona eso? nosotros en MAPI aparte de esa flexibilidad ofrecemos todos los servicios incluidos todos los suministros internet limpieza constante ropa de cama nueva espacios decorados todos los servicios que te puedas imaginar están incluidos en la cuota que tú pagas de ese espacio de ese apartamento o de esa habitación pero además en MAPI hemos desarrollado un marketplace con partners que lo que nos genera es que los usuarios que viven con MAPI tengan acceso en función de sus gustos e intereses a partners que tenemos en ese sitio como puede ser un gimnasio descuentos dentro de nuestra propia aplicación pues que sepas que tienes descuentos en este gimnasio en esta escuela de idiomas con este con este restaurante muy conocido de delivery actividades acuáticas en las ciudades es decir con co-workings con todo tipo de talentos hemos desarrollado un marketplace para que los usuarios sean un 360 desde que tú aterrices hasta que tú te vas lo tengas todo y luego experiencias de MAPI todos los meses hace eventos en las ciudades para que los usuarios se conozcan entre sí porque obviamente al tener edificios viviendas granulares o plantas completas pues en Madrid que hay 200 tíos viviendo o en Barcelona o en tal pues oye que se conozcan entre sí y el objetivo de MAPI no es crear eventos es que se cree la propia comunidad de manera orgánica pero para que se cree una comunidad orgánica tú tienes que dar ingredientes entonces MAPI ahora está dando ingredientes en los cuales ya estamos viendo que por ciudad ya se está creando esa comunidad en la que es gente que comparte experiencias ya tenemos algún caso Marcos en la que Isa creó un proyecto con un compañero de piso muy chulo la gente ya conecta pero al principio tú tienes que hacer que se conecten entonces nosotros les proporcionamos de manera inorgánica eventos mensuales para que se conecten catas de vino el otro día hicimos una cata de cerveza en Alicante un networking en Málaga una clase deportiva con todos los usuarios de MAPI aquí en Madrid un evento de networking en una terraza en la que tenemos colaboración muy chula en Barcelona con un bingo y actividades muy chulas al principio tú tienes que crear esa comunidad pero el objetivo es que se vaya creando orgánica yo la verdad es que no conocía la empresa me la escribió Alex otro día cuando me habló de ti y de tu historia y la verdad es que me parece espectacular porque es lo que dices es un 360 que envuelve a todo y al final creas una comunidad que es lo más potente pero claro yo pensándolo es muy complicado lo que habéis hecho porque tiene una barrera de entrada que tienes que poner mucho capital imagino no sé cómo lo hicisteis por eso te quiero preguntar cómo fue un poco el plan de expansión porque claro tú ofreces lo primero alojamiento entonces ese alojamiento que tú estás ofreciendo no lo compro no lo compras lo alquilas o sea un rent to rent eso es nosotros subarrendamos espacios vale y al principio nosotros arrendamos le damos valor y luego lo subarrendamos vale pero por ejemplo el primero los primeros capitales claro nosotros para fundar MAPI los tres Borja, Nico y yo pusimos un capital ¿cuánto fue la capital inicial? menos de 50.000 euros cada uno no entre los tres entre los tres vale y con eso al que has sido los primeros los primeros pisos vale y al principio claro lo que nosotros sí que tenemos que pagar es todo el homesteading de los activos todo el FFANI todo el mobiliario todo el diseño toda la domótica eso vale pasta claro pues al principio hicimos pero eso como lo hacéis por menos de 50.000 euros al principio pues un piso el primer piso ya te va generando dinero con los primeros el primer piso que te genera dinero y un poquito más tal sí que es cierto que a los meses tuvimos que ir a una mini ronda con Family and Friends vale 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 si dices que tenéis ahora edificios incluso plantas de edificios y muchas ciudades como has mencionado hemos levantado esta semana esta semana el lunes sale más de 100 medios la última ronda y nunca vamos a hacer ninguna ronda más la última ronda que hemos levantado 2 millones y medio de euros vale todo en equity es decir MAPI no tiene deuda bancaria hostia de puta madre hemos tenido una primera ronda muy pequeña de menos de 100.000 euros en la que dimos un poquito de equity eso nos permitió escalar un poco más hasta el siguiente nivel luego MAPI fue a la siguiente ronda que fue en el 22 finales principio del 23 que fue unos 700.000 euros y ahora hemos cerrado una de 2.500 vale y en tema de organigrama en la empresa ¿cómo lo tenéis organizado? nosotros tenemos un equipo de sales un equipo de real estate obviamente que se encarga de captar el producto un equipo de operaciones que se encarga de toda la parte operativa diseño puesta en marcha de los activos posibles incidencias que se puedan generar el equipo obviamente fundamental el equipo tecnológico y alguien en finanzas y nosotros tres y comerciales claro los sales a ver sales y real estate sales son 6 o 7 que se encargan de vender las habitaciones hacer acuerdos con escuelas de negocios para oye tenemos estos edificios si queréis llevamos un acuerdo y así tú mejor si alguien a estudiar le ofrecen directamente hacer acuerdos con escuelas de negocio el IE IS ESADE empresas para oye así minimizas y en lugar de cuanto más orgánicos tenga la captación del cliente B2C mejor y luego el real estate pues tocar y eso has dicho que con esta empresa con MAPI este año vais a facturar unos 5 o 6 millones el primer año facturamos eso sí este año el objetivo es facturar 5 o 6 millones ¿cómo fue el crecimiento? porque hemos dicho que fue principios de 2022 por lo tanto lleva dos años realmente sí desde el 1 de enero desde el 1 de enero empezó a operar MAPI de 2022 o sea que estamos hablando de dos años dos años y algo cuatro meses ¿cuál ha sido el crecimiento del primer año o cuál fue la facturación? primer año facturamos 300 o 400 mil euros vale y una cosa una duda que me surge cuando vosotros montáis esto está claro que los clientes vienen del cielo como tú dices los clientes vienen claro pero ¿cuál es la captación? el boca a boca no eso era lo jodido captar las propiedades y que confíasen en dejarte sus propiedades gente o profesional o personal que tiene sus viviendas de toda la vida y les tiene mucho cariño a una empresa nueva claro pero luego vosotros en el momento que tenéis las propiedades ¿en qué plataforma las ponéis? en Dialista en diferentes ah ¿en cualquiera? claro en plataformas digitales a día de hoy pues tenemos ya mucho ya es orgánico MAPI ya lo conocen los usuarios y ya entran pero mucho sigue siendo por obviamente la gran mayoría por plataformas digitales plataformas digitales o sea al final sois como distribuidor porque al final la plataforma digital es la que te expone al cliente y vosotros estáis en el medio claro nosotros utilizamos marketplace en los que nosotros somos el producto y necesitamos al cliente claro Dialista es un marketplace que ofrece o sea no son propietarios conectan oferta y demanda entonces nosotros nos metemos en esos marketplace o páginas que conectan el producto con el cliente final nosotros somos el producto es nuestro vale entonces el objetivo has dicho que es facturar unos 5 o 6 millones de euros con un margen del 30 al 50 o sea más o menos un beneficio de 2 millones al año podemos decir claro eso luego ya hay que al final es reinversión a nivel financiero nosotros todos lo reinvertimos obviamente para crecer a este nivel nosotros el primer año captamos 100 camas creo 100 unidades el segundo año el año pasado fueron 2023 ya fueron de 100 a casi 400 500 este año casi 1000 el año que viene casi 3000 entonces el objetivo el año que viene es facturar entre 10 y 15 millones 2025 vale ahora iremos más al futuro y cuál es el objetivo también a medio largo plazo con MAPI pero me gustaría saber qué ha sido lo más difícil de todo este proceso lo primero lo primero es que tus familiares confíen en ti que te ayuden el apoyo el apoyo emocional de tu familia para mí es la clave ¿a ti te apoyaron? sí sí que me apoyaron porque como ya tenía el trarrecord de dos años comprando pisos ya sabían lo que hacía pero sí que es cierto que no les gustó del todo la idea de dejar de lado mi carrera profesional corporativa a meterme en algo nuevo de cero yo los primeros pisos mi padre y yo subíamos los muebles a mano eso no hace tanto hace dos años hace dos años mi padre me ayudaba y mi madre limpiaba los primeros pisos y Nico su padre y su madre y Borja igual en Valencia ayudaban porque las primeras ciudades que abrimos fueron Alicante, Valencia y Madrid y nos ayudaban nuestros propios padres y familiares fue salvaje los inicios el captar proyectos cuando no tienes apenas una página web que mostrar era muy complejo ahora es muy fácil ahora con 500 unidades con edificios con viviendas con un equipo de 30 personas expertos porque ahora ya tenemos a los mejores profesionales es decir tenemos al Head of Sales que es la bomba que viene de tiene 39 y viene de petarlo en una startup que la conocemos tenemos al Head de tecnología que viene de Cabify de petarlo tenemos a David que viene de de petarlo en la parte de coworking en la parte de operaciones ahora es fácil ahora tienes un equipo de 25 personas detrás de los tres fundadores que te apoyan y es sencillo pero los primeros comienzos tú dirías que lo más difícil es que te apoye tu familia porque si no porque si no desistes muy rápido vale la línea entre entre seguir y dejar entre seguir y dejarlo es que es es una línea muy fina tío es que son muchos nos cuando tú empereces tienes que ser psicológicamente tienes que ser una bestia y por eso yo cuando cuando es cierto que en estos últimos años es cierto me lo han dicho amigos me he alejado mucho es decir al final tienes que sacrificar muchas cosas en la vida para ir a otro nivel yo es cierto que he salido un poco de mi rutina yo no veo a mi madre o mi familia no estoy con mis amigos de toda la vida pues los veo poco pero porque ahora viajo todo el rato las prioridades que he tenido estos cinco años atrás era de trabajo 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 crecimiento personal profesional a fuego entonces o eres muy duro y la gente que conozco que ha emprendido y digo chapo es gente que mentalmente son bestias porque para llegar al éxito superficial que yo digo yo tengo éxito y todos nosotros yo creo que tendremos éxito porque yo considero que tengo una familia que quiero una madre vivo con la gente que quiero quiero a mi familia a mis seres queridos quiero a mis amigos para mí eso es el éxito soy feliz con mi día a día me levanto a las ocho ocho y media nueve cuando sea pero me levanto diciendo voy con ilusión de hostia hoy no es como antes nueve la alarma no yo ahora voy hormonado el día a día no paro no paro sea domingo sábado me da igual porque es mi ilusión es mi pasión es mi sueño entonces luego está el éxito superficial que tú dices que es más el éxito financiero el materialista tener más dinero menos dinero o más cosas materialistas o no para mí eso llega como consecuencia de un trabajo yo no he perseguido o sea mi sueño era tener propiedades pero porque era mi sueño mi hobby mi juego ahora luego llega el dinero es decir la gente que primero persigue el dinero para fracasa va el hoyo pero si tú persigues tu sueño con sacrificio con constancia es la clave de la vida es marcar los sueños los bajas a tierra los aterrizas marcas un proceso y vas por hitos es lo que hemos hablado antes de esto pero una cosa en ese aspecto te quiero interrumpir porque al final tú dices la gente que persigue el dinero fracasa pero en cierta manera tú perseguiste el dinero porque estuviste ahorrando como una rata durante años o sea tu dinero era casi tu prioridad ojo la gente que es decir la gente que hace cosas todo el rato por dinero voy a hacer esto por dinero esto por dinero no no digo el dinero es la clave de tener lo que tengo hoy pero yo digo el que lo persigue por dinero no me cambia esta empresa por dinero ¿cuántas veces has escuchado? no es que me pagan más ya pero me pagan más o gano más allí por ejemplo entonces ¿cuál era tu sueño? mi sueño era ser libre eso es dinero con un sueño libre libre y no tener más o menos es decir pero ya hubiese preferido ganar menos y no estar en Deloitte y tener mi sueño cuando yo decía ser libre era ser libre de con el mismo dinero que podía ganar en Deloitte no libre financieramente de ganar 20.000 euros pasivos al mes sino ser libre de hoy poder estar aquí con vosotros haciendo esta charla y no estar con un horario para mí eso era ser libre ganando 1.000 o 2.000 o 3.000 y eso pasa por emprender no yo eso lo entiendo porque hay gente que prioriza el dinero a la libertad sí pero hay gente que no se va a ir el dinero es lo que compra la libertad el dinero es lo que compra la libertad sí pero hay gente es una consecuencia de hechos es decir tú piensa o ponme ejemplos de gente que tú digas coño mira este cuánto dinero tiene ese perseguía su sueño y luego le cayó el dinero sí el sueño ¿y si tu sueño es ganar dinero? ¿o tener dinero? entonces tú crees que ahí es lo que falla yo creo que muchas veces muchas veces en un porcentaje alto de la gente que hace las cosas por dinero y no por sueño es decir yo hago las cosas porque es mi sueño y también da dinero hostia es la bomba mix perfecto pero ¿cuánta cantidad de gente hace cosas por dinero pero no es su sueño? la mayoría el 90% el 90% no salen de la carrera de la rata el que sale es el que persigue el sueño acompañado del dinero pero el dinero no es la consecuencia tú por ejemplo y si tu sueño no da dinero claro pues a lo mejor me hubiese planteado pero daba la casualidad que mi pasión era esto y si lo haces bien te puede dar dinero ojo pero es que esto es algo que yo en las universidades apoyo bastante el otro día una chica en un colegio en Madrid es que mis padres quieren que estudie derecho pero a mi me encanta el piano te puede dar igual dinero o más persigue ese sueño ¿cuánta gente conocéis de yo quiero ser pianista pero mis padres me obligan a estudiar enfermería o tal yo una de las mayores errores que he tenido con mi hermano y siempre le pido disculpas es cuando cuando él tenía 18 años yo 22 y él me decía Tete quiero estudiar arquitectura yo le decía no no que eso está mal pagado ahora estudia una ingeniería que te abre camino le pido perdón cada día persigue tu sueño menos mal que no me hizo caso ahora es arquitecto y persigue tu sueño y todos los sueños te van a dar dinero ponme un ejemplo que no te dinero por ejemplo mía justo se me estaba viniendo a la cabeza que seguramente tú le conocerás que es Ryan Serhan ¿le conoces? ¿sabéis quién es? sabéis que yo estoy muy fuera bueno pues puede ser a lo mejor el mayor real estate broker de Nueva York que es súper famoso en redes sociales hace tours de mansiones increíbles y él dice que él llegó a Nueva York totalmente broke sin un dólar pagando 600 de rent ya dos ¿no? ya dos 2.0 no no otro nivel este tío es otro nivel este tío tiene uno de los mayores inmobiliados de Estados Unidos billonario este tío no es actual que es que ya lleva 20 años 25 este es otro nivel y él decía que su sueño era ser actor y que empezó siendo castings en Nueva York tal no sé qué y le cogían y tal poco a poco pero claro que ganaba 3.000 euros al mes entonces él tenía un sueño que también era pues ser actor pero él también quería vivir bien quería tener una familia a la que poder proveer tener hijos a los que poder dar un colegio privado una buena educación un buen futuro y su sueño no le permitía al final alcanzar el otro sueño que era más familiar era más de proveer a su familia entonces dijo yo ahí tuve que escoger entre perseguir mi sueño de ese actor o mi sueño mi hijo de tuyo de tener una familia eso es que era mal actor claro pero es que mucha gente tiene sueños que no son que no les va a dar de comer porque no tienen el talento a lo mejor los actores ganan mucho dinero claro pero ¿qué porcentaje? claro pero muy poco pero si ese actor vive por y para el cine se deja los cuernos le va a llegar la oportunidad y cuando le llegue la oportunidad estará preparado en función de su recorrido o a lo mejor no a lo mejor no le llega pero mira yo en esto tengo que tener un porcentaje muy alto de aprovechar la oportunidad si está muy bien preparado pero es que cuánta gente dice no es que mi sueño es este no se prepara no es que quiero ser futbolista y luego se comen 17 hamburguesas yo tengo muchísimos amigos muchísimos porque yo jugaba al fútbol tengo muchos amigos muchos en segunda en primera y veo su ultra récord no eran los mejores eran los que más trabajaban está claro el tío que más trabajaba el que más sacrificio el que más ganas le ponía el más constante el más perseverante ¿qué pasaba? que cuando ¿qué caso le va a jugar? jugando contra el Villarreal él claro pero porque él lo que daba contra el Villarreal o el Valencia justo ese día él lo hacía durante todo el año jugaba así siempre sí pero es cierto es cierto que o sea hay unos ciertos talentos innatos que al final son irrompibles yo no hablo de esos hablo del trabajador como yo que puede conseguir algo totalmente un sueño con trabajo pero sí que es verdad que en esto yo por ejemplo escuché en un podcast hace tiempo que me gustó mucho que al final lo que estamos hablando aquí es encontrar el propósito ¿qué realmente quieres hacer con tu vida y cuál es tu sueño cuál es tu propósito que te vas a sentir realizado para el resto de tu vida y yo en el podcast escuché una quote que me gustó mucho que el propósito se encuentra cuando mezclas la locura con la realidad porque al final tú puedes tener un sueño muy muy loco pero al final tienes que tener un cierto grado de realismo para ser realista y honesto contigo mismo de decir ¿qué es lo que se me da bien y me encanta hacer? no solo que me encante hacer tiene que ser una combinación de que a mí me encanta hacer esto pero a mí se me da bien hacer esto una cosa es que me encanta claro eso lo he dado por hecho que a una persona que le encanta algo pues oye con trabajo puede llegar a claro ¿cuánta gente le encanta el fútbol y son arrítmicos? claro no hombre por mucho que trabaje ya innato por ejemplo yo el tenis mi mayor sueño siempre pequeño yo cuando tenía cumpleaños cumplía años y me hacían soplar la tarta ahora ya lo digo porque ya sé que no se va a cumplir era ganar Roland Garros y obviamente por mucho que yo me esforzara llega un momento en el que mis capacidades o mis talentos no me van a permitir llegar a ganar Roland Garros o ser o sea tú tienes que tener de base algo claro obviamente yo por ejemplo desde base de base he tenido que he sido una persona muy proactiva he sido una persona muy inquieta y he sido una persona muy muy extrovertida entonces ser extrovertido ser muy proactivo y ser muy inquieto son unos ingredientes que te hacen agitarte para estar todo el rato escuchar oye que puedo aprender de él de ella de él de vosotros y sacar lo positivo de esta persona no porque tenga una etiqueta u otra yo escucho igual a una persona que pueda tener una etiqueta del CEO de esta compañía lo mismo que una persona aprendes todo el día porque del CEO a lo mejor aprendes más temas profesionales del panadero de turno aprendes cosas humanas que aquel no te forja entonces forjan tu estructura de vida tu avatar que yo le llamo al final tienes que tener un híbrido en la vida clave que es tu parte profesional está respaldada por tu parte personal 100% estoy de acuerdo que tienes que tener cosas innatas mis cosas innatas proactividad inquietud y extrovertido al máximo hablo con las piedras si al final y al final si haces un análisis un poco introspectivo de ti al final JC o sea tú haces un análisis y dices con 8 años veía pisos con mi padre tengo algo que lo he respirado luego soy ingeniero de caminos tonto no soy se me dan bien los números entra en Deloitte o sea al final el sueño americano de emprendimiento está muy bien pero creo que la gente que realmente consigue grandes cosas en esta vida es cuando tienen esa locura de empezar y saltar pero siempre con una base de es que en esto realmente tengo algún tipo de motivo para intentarlo o experiencia sí pero o sea porque hay gente que se tira a la piscina en cosas que dices hostia tú no se te da bien esto tendrías que hacer otra cosa 99% de las startups en España fracasan pero es que yo veo kamikazes veo gente conduciendo por la izquierda aquí que nos proponen ideas que dicen estás loco tú has visto el mercado eres experto en esto no pero es que me gusta no hombre no una idea no es buena lo bueno es el proceso la ejecución cuántas ideas buenas hay en España muchísimas muchísimas pero lo bueno es la ejecución ideas muy malas pero es el proceso la clave de cualquier startup o empresa que llega es el proceso la ejecución los plazos ahí está la clave ¿qué crees que falla ahí en ese proceso de ejecución? hay muchos locos que ¿cuántos conoces? no voy a crear un restaurante has validado la zona has validado si hay mercado has validado si tu producto es bueno y meten el dinero sin haber testeado la clave primero es testear testeas con pruebas y luego creas poquito a poco no puedas empezar de 0 a 100 de la nada poco a poco Roma nos hizo en dos días ojo igual que me habéis preguntado antes rico ¿cuándo? 5 años ¿qué es ser rico para ti? depende de cómo lo mires porque hay dos tipos de riqueza la personal yo soy rico soy ultra rico y eso para mí mentalmente es la leche luego también soy rico de mente yo en mi mente yo ya soy rico a nivel económico porque no me pongo metas y yo operaciones que veo que sí que hacen falta mucho más capital yo digo soy un loco soy un loco para mí yo soy rico ahora bien si hablamos de bajar a números pues tío personas que tienen en el banco pues 5 a partir de 5 millones o en patrimonio neto 5 millones 10 20 esa persona ya es tal no es lo mismo por ejemplo yo tengo mucho patrimonio más de un millón de euros 2 millones de euros patrimonio pero esto es como el ingreso bruto y el cash flow pero cuánto es neto ¿sabes? entonces claro lo importante es el patrimonio neto o lo que tienes en la cuenta yo poco en la cuenta porque cada vez que me entran X miles de euros lo reinvierto ¿y cuándo en el momento cuándo crees que en el momento que empieces a decir vale voy a empezar a meter en el banco para realmente ser rico? ¿tienes 29 años ahora? mis próximos tengo 29 mis próximos 2 o 3 años dinero en el banco ¿para qué? si es que pierde valor o sea yo creo que aunque tenga o sea mi objetivo era en el 2020 objetivos ¿no? yo tenía el primer objetivo en el 2023 era intentar generar ingresos pasivos activos entre 5 y 10 mil euros eso fue en el 2023 al mes este año mi objetivo era tener entre 10 y 20 mil euros al mes entre activos entre lo que genero por mi propia nómina que tengo mi propia empresa y mi pasivo el año que viene mi objetivo es tener entre entre 25 y 40 mil euros y voy a seguir creciendo vale o sea todo una rueda 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 de inversión mira el banco que te da la inflación te come el dinero si tú estás en un mercado en el que dominas conoces y todos los días me proporcionan oportunidades ¿por qué voy a dejar de parar? vale ahora mismo ¿cuántas casas tienes? ahora mismo 2, 7, 5 unas 15 vale y cada año más o menos en los próximos 3 años ¿cuántas vas a comprar? tío no lo sé porque eso depende del mercado vale ahora mismo has dicho que estás más agresivo en el 2024 2024 y 2025 voy a comprar y quiero comprar no lo sé porque en enero dije voy a intentar comprar entre 5 y 10 pisitos más ahora los pisos que compro no eran los de 50.000 euros ahora los que ya compro son entre 100 y 300 porque para darle un upside de son pisos que luego tienen mucho margen si le aportas valor o pequeños edificios entre 300 y 600.000 euros eso es lo que compro ahora vale entonces claro yo al principio del año pensaba que iba a comprar 5 o 10 pisos para darle tal al final ahora tengo un edificio que acabo de comprar lo firmo ahora tengo reservas de otro estoy en proceso de negociación entre 3 o 4 no lo sé lo que sí que tengo claro es el objetivo los ingresos pasivos los activos que me lleguen ya sea 1 o 10 no yo busco el cash flow que me pueda generar ese activo puedo comprar un edificio que me genera un millón de euros y no compro nada más pero me genera el cash flow para llegar a esos X miles que yo tengo en mi mente para seguir porque en la vida o te pones objetivos estás muerto tienes que poner objetivos para llegar y objetivos sensatos es decir yo el año pasado este año decía sabiendo del año que venía no podía prever ganar 50.000 euros al mes claro obviamente no pero oye si pongo un algo agresivo algo agresivo pero que sí que sea conseguible dándole a mi coco entonces ahí sale cuando me dice Alex oye la marca de desarrollo personal ahí sale cuando yo ayudo amigos a comprar activos inmobiliarios me llaman oye cómprame una casa yo les doy un paquete amigos no tengo tiempo aún al mes Benji ¿no? ayúdame a comprar o amigos o familiares siempre amigos o conocidos entonces claro yo ya tengo los bancos tengo las oportunidades tan alquiler hago paquetes llave en mano claro amigos entonces eso pues ahí me sacó algo oportunidades todos los días y una cosa Jisi más o menos ahora mismo con las 15 casas que tienes ¿qué cash flow estás generando al mes? además de tus nóminas tú cuentas que mi objetivo este año es generar ingresos pasivos entre 10 y 20.000 euros vale o sea todavía no los tienes por ahí estoy entre 10 y 20 como que por ahí entre 10 y 20 entre 10 y 20 ahora mismo y una cosa ¿me has tirado a 10 o a 20? por aquí ¿me has tirado a 20? claro ahora mismo estoy con una operación de un edificio ah vale ahora mismo ahora mismo entre 10 y 15 pero es que con las dos operaciones que tengo encima de la mesa vas a subir a más de 15 te vas a acercar mucho a 20 si me cierro cada uno de ellos son 5 al mes que si le quito los mil que me han proyectado son 4 y 4 o 25 claro pero una cosa un edificio como que 4.000 al mes un edificio yo el edificio que he comprado lo he comprado es de obra nueva bueno sí la obra nueva hace 12 meses tiene licencia turística y está a generar en estos 12 meses 80.000 euros brutos ¿cuántos apartamentos son? son tres ahora dos pisos un ático y un duplex o sea es un edificio pequeñito de dos apartamentos aquí en Madrid Alicante Centro vale Alicante Centro centro en el casco que hay dos apartamentos un ático y un edificio un ático muy chulo una pasada y un duplex brutal en la mejor zona de Alicante y ahora tiras de la cuerda Alicante en la ciudad de España con mayor tasa de ocupación turística la demás tal 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 claro ¿por qué he comprado eso? todo va atrás claro lo he comprado muy bien la renta ya es un 20 ¿cuánto te ha costado? ¿te puedes saber? me lo han tasan 500.000 euros vale ¿y ya has pagado? y lo he comprado por 370.000 es que espectacular más de un 20% y una cosa que a mí me llama mucho la atención Jessy que me gustaría que contases en este podcast que esto lo aprendí de ti del otro día que nos conocimos yo ya lo sabía pero claro oyéndolo de alguien que sabe tanto es como que dices joder todo lo que escucha de Run Run me lo ha confirmado que es el hecho de cuando tienes mucho dinero vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda 3 millones y te dicen Jessy quiero que me hagas una gestión patrimonial con mis 3 millones quiero que me compres 2 casas de un millón y medio y tú le dices no, no espera, espera que con 3 millones te compro 20 casas ¿cómo es esto? al final primero yo cuando esto llega que llega alguna vez miro las o sea hay que analizarlo todo la situación de la persona es una empresa es una persona ¿qué quiere hacer con ese dinero? bueno, patrimonializarlo ganarle dinero pero no perder quiere crecer su cartera de 3 a 10 millones entonces en función de las necesidades que tenga esa persona con ese dinero tienes que buscar una estrategia u otra la que tengo clara es que cuanto más rentable y más barato sean los activos más vas a crecer y más rentable va a ser con un millón por poner ejemplos nos gustan los ejemplos reales con un millón de euros el otro día hay un señor que conozco ha vendido su empresa de transportes por 24 millones de euros líquida 100% 24 y quiere destinar entre 2 y 5 millones de euros a invertir en Madrid él vino yo lo conozco es un señor mayor tiene 74 años él vino y me dijo Juan Carlos estoy viendo estas 3-4 casas en el barrio Salamanca me enseñó casas de entre 1 y 2 millones si esto te da un 3% de rentabilidad las letras del tesoro te están dando un 3,75 ¿qué es lo que quieres? no es que quiero que mi dinero crezca y generar cash flow también para mis hijos quiero a mis nietos pagarle la universidad X y OCT le dije ¿y por qué siendo un perfil tan conservador como el tuyo en lugar de comprar 3 pisos en el barrio Salamanca compramos siendo conservador 10 pisos en prosperidad que la rentabilidad es un poco más alta ya no es el 3 es un 6 claro y tienes pisos que se revalorizan igual y el alquiler que te va a dar ese piso de un millón y medio de euros en Salamanca son 2.500 y por ese piso de 400.000 euros en prosperidad te van a dar 1.700 claro hostias pues sí y está al final un 3% anual sobre 3 millones y luego él venía 3 millones lo quiero pagar a Tocacé ¿estás loco? 3 millones puedes tener un valor de cartera de 8 millones de euros puedes alcanzar 8 millones de euros de patrimonio con 3 porque te apalancas y te dan el 60 o el 70% y pum la rueda empieza a crecer para arriba y no para ¿tú notas eso que la gente tiene miedo a endeudarse? la gente que tiene mucho dinero y que le viene de familia tiene muchísimo miedo muchísimo miedo la gente que lo trabaja desde abajo la gente que viene desde abajo tiene claro que el banco es el apoyo es el mejor amigo a mí ha habido una entidad que me ha invitado estoy yendo a sus comidas de navidad porque ya es como el del banco sí ahora enlazándolo con otro tópico del mundo de la inversión que últimamente también está sonando otra vez bastante es el tema de comprar para vivir una vivienda sobre todo entre los jóvenes conozco a mucha gente que de repente tienen sus primeros 15.000 20.000 euros cerrados y lo primero que hace es comprarse una casa para vivir ellos allí ¿eso para ti es un error o es un acierto? depende de la persona para mí personalmente con mi mentalidad es un error pero para ti con tu mentalidad puede ser un éxito por eso yo no juzgo a las personas cada uno es libre de hacer lo que quiera yo tengo mi propia teoría y mi propia memoria mi propio concepto en mi cabeza y mi propio mundo ¿pero por qué para ti es un error? es un error porque ya estás apalancado entonces es un error para mí para mí pero a lo mejor esa persona quiere vivir tranquilo en una empresa corporativa crecer tener hijos y morir ya está pero si tú quieres crecer en el sector inmobiliario comprarte tu primera vivienda es un error ejemplo vosotros queréis compraros una casa aquí en Madrid ¿cuánto vale una casa en Madrid? un pisito en zonas buenas 500 800.000 euros tienes que dar de entrada 200.000 estás 10 años ahorrando si no vienes de familia estás 2 años ahorrando 200 ¿cuántos amigos conocéis? que están intentando ahorrar sus primeros 100.000 euros durante 7-10 años para poder comprar para dar la entrada de su primera vivienda claro luego compran su primera vivienda que son 600.000 euros han dado 100 hipoteca de 500.000 casi 2.000 euros de hipoteca muertos financieramente fuera ya no puedes comprarte otra casa el rato de endeudamiento es alto podrás comprarte una pero es un error desde un punto de vista de crecimiento económico si quieres escalar es un error es un error lo mejor sería imagínate te viene un chaval que está en una empresa con 25 años metiéndose 2.000 euros siempre comprar para alquilar y alquilar para tú vivir en una casa que sea de menor precio correcto yo a mí como empecé fue yo quería comprarme en mi primera casa y dije tío voy a comprar mi primera casa ahora porque ya tenía 50.000 euros ahorrados entonces algo de 300 voy a comprar y con el salario y tal dije ya tengo y si le doy la vuelta a la ecuación todo son matemáticas y si en lugar de comprar una casa compro 5 y luego me compro esa casa gratis con las rentas que están luego lo que pasa es que cuando ya compras la 5 ya no puedes parar y dices nunca quieres entrar en tu primera vivienda hasta que ya tienes más y ahí empieza la verdad es que el hecho cuando ya tienes para mí 10-20 netos al mes al mes te puedes comprar una casa ya para vivir y tu escalabilidad no va a parar claro pero tienes que llegar primero a los 10-20.000 euros de ingresos activos pasivos como lo querés es que para mí el problema que tiene la gente principal es que leyendo Robert Kiyosaki cuando tienes una educación financiera básica no voy a decir ya experta al final te das cuenta que es un error tener que gastar tu earn income que se dice o sea el trabajo el dinero que tú ganas trabajando y comprar todo el rato pasivos porque al final lo que tendría que ser es que de tu trabajo con sudor que estás haciendo trabajando tú deberías ahorrar ese dinero invertir ese dinero en activos que te produzcan más dinero y con ese passive income ese dinero pasivo que te está generando esos activos ya compra antes tus caprichos que puede ser una casa que te apetecía un chaletazo un reloj Rolex o un Porsche pero comprar ese tipo de pasivos con ese earn income que te ha costado tu sudor que encima ha sido de tu trabajo de las horas es un error al final estás en la carrera de la rata que se dice en la carrera de la rata costes ingresos costes ingresos todo el rato yo es que cuando vi que esto tenía sentido tenía ya dos o tres casas dije a tomar por culo el coche mis padres me habían regalado un coche por la carrera por terminar la carrera a tomar por saco el coche para todo lo que podía generarme un pasivo en mi vida fuera no tenía ningún préstamo ni nada solo tenía el coche que me habían regalado mis padres coño pues si tengo 20 25 mil euros lo vendo y sigue la fiesta y me compré otros tres pisos y ya llegará el coche yo he estado hasta este año hasta hace ocho meses los últimos tres autobús coño que no pasa nada no se me caen los anillos autobús cercanías y ya está y sin problemas ya llega un punto que es insostenible porque viajo mucho tal que lo necesito por tiempo porque al final lo que más valoro ahora mismo es el tiempo cuánto cuesta mi tiempo ahora entonces yo convierto cada tiempo en euro y el euro genera más dinero entonces necesito optimizar el tiempo al máximo ahora sí que me he tenido que comprar un coche no he pedido un préstamo para comprarme un coche porque es una deuda mala un préstamo personal tampoco te habrás comprado un Ferrari y no me he comprado un Ferrari obviamente me lo podría haber comprado todo el mundo se puede comprar un Ferrari 200.000 euros sí en vez de una casa un Ferrari tampoco me he comprado un coche de 100.000 euros me he comprado una oportunidad al final como todo como soy un rata un amigo mío se iba a vivir fuera un coche muy 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 bueno muy 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 bueno pero era un amigo que le había hecho ganar dinero tuvo un detalle conmigo tal me lo vendió muy por debajo de lo que vale es decir yo puedo ahora si lo quisiera vender mi coche 10.000 euros por encima es que sigue siendo un activo sí básicamente entonces eres un money maker Jason todo intento que todo sea así bueno oye ya para acabar la charla me gustaría saber cuál es tu visión a largo plazo con MAPI qué es lo que pretendes hacer está claro que a futuro tú ya lo tienes clarísimo a nivel de cash flow con casas pero ya más a nivel de emprendedor empresas y tal cuál es la visión a largo plazo pues mira te puedo decir corto, medio y largo en el corto plazo me gustaría seguir creciendo personalmente desarrollarme personalmente en un plazo de dos o tres años pues me gustaría tener una familia crecer tener tiempo libre para dedicarles a ellos al final lo más bonito es compartir tiempo con la gente que quieres y eso es lo que a mí me encanta poder estar con mi madre con mi gente con quien sea contigo con Alex con Benji con Rocío con Luis con quien sea claro con personas al final entonces eso es lo que más valoro a corto plazo me gustaría tener de aquí a tres años una familia seguir creciendo y desarrollándome a nivel económico pues seguir creciendo exponencialmente objetivos que tenemos en MAPI Borja Nico y yo obviamente es que es que hacer un éxito de la compañía obviamente ¿Tienes algún objetivo ahí? entre el objetivo que tenemos en MAPI en la cabeza es que pues llegar a los 20 a los 20 30 millones de facturación objetivo eso es en dos tres años y darle salida entre 50 y 100 millones si llega la oportunidad vale en las rondas que disteis de financiación disteis mucho equity a día de hoy tenemos bastante tenemos a día de hoy ya que es la última hemos levantado más de pues más de tres millones de euros en financiación y a día de hoy seguimos teniendo el 60 60 control de la compañía y no vamos a ceder más porque ya nuestro business plan se soporta orgánicamente es decir el break even ya ha llegado entonces hemos captado esta ronda de dos millones y medio para crecer exponencialmente y seguir creciendo pero pero MAPI podría ser viable toda la vida no es una empresa que necesite dinero para vivir no son operaciones muy claras dinero ingresos tal es muy sencillo oye Jace una cosa ya medio plazo eso sería en el corto en el medio montar algo o desarrollar mi marca personal desarrollarme personalmente para llegar a las máximas personas jóvenes posibles para educar financieramente o por lo menos sacar lo mejor de esas personas que activen su chip y lo ves y lo ves como un activo eso para tú también aprovechar la oportunidad y monetizar sobre eso no ahí yo creo que es como un pasivo lo ves ahí es ayudar ayudar y es ilusión ayudando a la gente luego crear sí que me gustaría con toda la experiencia que he tenido emprendiendo obviamente y con toda la gente que he conocido en el camino pues destinar gran parte de mis ingresos a proyectos de emprendimiento es decir si yo soy emprendedor yo voy a destinar dinero de mi bolsillo a proyectos de emprendimiento que me los crea obviamente a lo mejor montar un VC también quiero quiero montar me gustaría pues oye llevar las sociedades que tengo a otro nivel en cuanto a a nivel de activos patrimonializando no sé si alguna SOCIMI algún pequeño fondo de inversión es decir no lo sé no lo sé pero sí que me gustaría montar a lo mejor un pequeño o ser business angel más que un VC eso me parece pero ser business angel porque a día de hoy me llegan muchos proyectos de gente que está empezando oye me puedes ayudar claro tú solo al final independiente entonces ayudar a gente que yo vea con mi estructura en mi cabeza mi experiencia y demás y siempre pues siendo libre o sea persiguiendo mis sueños yo nunca voy a dejar de trabajar es mi pasión día noche tarde mañana y eso es la clave es que es algo que te gusta y al final se te da bien juntas las dos que ha dicho Alex antes y eso sería a medio y a largo pues a largo viajar mucho todo lo que no estoy viajando ahora oye ya tengo el tiempo suficiente viajar con mi familia enseñar estar el mayor tiempo con mis hijos para intentar educar lo que mis padres me han educado mi madre es una hostia mi madre la tengo en un pedestal mi madre a los 13 años ya estaba trabajando 12 años que digo a los 12 años ya estaba trabajando es una pasada que yo haya salido a una persona sin toda esa formación pero con ese corazón me ha hecho ser quien soy y valorar las cosas como tal mi único céntimo yo siempre pienso joder ¿cuánto le cuesta esto a mi madre ganar? cuando hablamos de no es que mil euros cuando yo voy con amigos a la discoteca no un reservado van a gastar mil euros en un reservado si eso es lo que tarda mi madre tres semanas de su tiempo vamos valorar también un poco todo el trabajo y el sacrificio que nos han inculcado nuestros padres y saber valorar a las personas tratar todo esto es mi largo plazo inculcarle a mis hijos todo lo que me han enseñado a mí pero sí que es cierto que ellos tendrán una vida que yo no haya tenido entonces hay que buscar ese equilibrio porque cuando tú ofreces a tus hijos una vida de lujos te puedes desviar entonces yo mi objetivo en la vida en el largo plazo es que mis hijos intenten salir con la misma cultura que he recibido yo sí que es cierto pues que a nivel económico estarán más protegidos entonces ese es mi reto personal sí yo a mí me gusta muchas veces decirlo como que la vida empresarial o la vida financiera es como una carrera de MotoGP y hay gente pues que sale en las primeras filas que sale en la pole y hay gente que sale más atrás pero que tú empieces más atrás no significa que vayas a perder la carrera significa que empiezas un poco más atrás pero con trabajo al final vas a poder llegar a las primeras posiciones donde quieras yo salí en la última posición en la última posición efectivamente al final cuando tú estudias en una universidad pública pues a día de hoy ya sabéis que es más complejo acceder a contactos que tal te valoran de otra manera pero ahora bien hay una cosa que en el siglo en el siglo XX pasaba ahora no pasa si tú vales y lo demuestras da igual o sea las universidades o las escuelas de negocio privadas yo lo veo contrato a gente y a mí yo los valoro igual yo valoro personas no currículum yo los currículum cuando me los pasan ya casi no los veo porque yo he estado con perfiles muy potentes en mi vida profesional que yo no los contrataría en MAPI ni mucho menos gente que sí a nivel de notas muy bueno pero a nivel luego personal yo necesito personas el siglo XXI necesita problemas que resuelan problemas autónomos proactivos y con ganas de crear cosas no me vale un currículum de que alguien memorice mejor o peor por eso yo soy muy 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 equitativo con las personas que evalúo y demás y no miro si ha estudiado en la Politécnica de Madrid o en Cuenca en Segovia o en ICADE vale entonces eso yo creo que oye Jay su última pregunta ya José Lías le escuché decir que él nunca no sé si sabes quién es José Lías no no me lo puedo creer en serio esto demuestra que está totalmente fuera está totalmente fuera José Lías es uno de los grandes billonarios de este país es el dueño de la sirena sí de la sirena es el dueño de la sirena y bueno ahora ha decidido hacer marca personal para ayudar a la gente vocación y tal el tío se ha hecho un canal de YouTube y tal pero bueno es uno de los grandes empresarios de este país y él dijo que jamás en la vida haría 50-50 con un socio para una empresa y que siempre si hay 50-50 por contrato firmado realmente el rol de cada uno y cuáles son las tipos de exit las decisiones y tal en tu caso con MAPI sois 3 tenéis el 60 y pico por ciento de la empresa tu real estoy de acuerdo con él ¿sí? ¿por qué? porque en unas o sea la clave de MAPI porque estamos aquí es porque cada uno de los 3 somos expertos en un área no puedes emprender con alguien o te va o sea tienes menos probabilidades de éxito si emprendes con una persona que es como tú y aportáis lo mismo no Borja aporta toda la tecnología que Nico y yo no sabemos Nico tiene una parte de sales y de organización a nivel estructura que ni Borja ni yo tenemos porque él ya ha fundado Viajaguay él ya fundó Viajaguay que lo petó y yo tengo la parte de growth real estate operaciones que ellos no tienen o que sí que o sea todos tenemos todo pero tengo desarrollado esa skill claro cada uno es expertos cada uno en un área claro y por partes iguales ¿tenéis partes iguales? ¿todos? ¿tú tienes cada uno tiene un sueste? vale o sea que también estás de acuerdo con eso estoy de acuerdo uno tiene que tener siempre más sí eso sí cuando emprendes cuando emprendes te das cuenta que luego generalmente cuanto menos socios mejor eso también lo dice él dice José Elias que si él lo hace él solo lo mejor es real al final tomas las decisiones tú eso es cierto que muchas veces en ciertos proyectos en los que tienes que invertir de manera pasiva te tienes que asociar de las personas que más conocimientos tienen pero yo ahora mismo a lo mejor tengo dos ideas en la cabeza testeadas no tengo tiempo para materializarlas las haría yo solo no tengo duda una se la he presentado a mi hermano desarrolla la tuyo te ayudo es mi hermano es mi sangre claro obviamente bueno pues yo creo que hemos tocado todo lo que queríamos tocar podemos seguir hablando durante horas pero el tiempo es limitado así que vamos a terminar con una sección de preguntas rápidas que tenemos que no sé si has visto algo por ahí espero que no ya que no veas perfecto estoy muerto no para de trabajar es un auténtico increíble mejor he venido virgen a la entrevista perfecto perfecto pues nada se llaman las Trippers Quick Questions así que vamos allá Trippers Quick Questions con JC ¿preparado? vamos un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla me encantaría hablar con Amancio Ortega me encantaría su historia imagínate que mueres hoy y te dan la opción de volver a nacer ¿en qué año lo harías? me encantaría nacer de encantar encantar en los 80 porque creo que ahí entre o sea con 20 años entre 15 y 25 años ¿no? 30 años hubiese tenido con mi misma capacidad muchísimas oportunidades en el sector que me apasiona fueron años de bonanza ¿no tirías al 2200? a ver cómo se da el sector del real estate casas en el aire de repente increíble sí, sí no, no ha pasado ha pasado vale ¿cuánto vale un bitcoin? no vale mirar el precio dale ¿cuántas preguntas son? nada ya está son tres tres más o sea cinco más y una anécdota o sea que vete pensándotela sí sí, sí, lo sé lo sé una anécdota así medio chula la de mi madre no, no la conozco la de comprarle la casa a mi madre ah, coño ya está perfecto perfecto pero bueno el pequeño nos contó que le drogaron en Ibiza y tal se hizo viral millones de visitas ese tipo de trips cuentan ahí estamos ¿estamos? dale la pregunta vale ¿cuánto vale un bitcoin ahora mismo? entre 60 y 70 mil dólares euros vale si un poquito más ahí ahora mismo creo que estábamos que iba a superar el récord que fueron 70 mil dólares 70 mil 71 72 no lo sé ha caído hoy hoy es horrible 61 hoy ¿cuánto? hoy 61 mil pero ayer estaba en 68 64 o 65 está volatil es que el halving es en dos días si pudieras vivir la vida de otra persona que está lo mismo muerta o viva ¿quién elegirías? me encantaría vivir la vida de de joder no sé yo creo que la vida de Michael Jackson y esta gente tiene que ser la hostia la vida que vivió esa gente Freddie Mercury pasión vida disfrutar agotar claro agotó tanto exprimió tanto la vida que se fue a los 30 y pico claro claro es claro muy diferente a lo que tú has mirado claro pero no sé alguien que ha muerto ha vivido por y para por su ilusión esta gente que siempre ha transmitido bueno yo no los he conocido en el momento actual pero ves un poco y lees cosas de joder esta gente exprimió al máximo su vida ese tipo de gente perfecto buenísima ¿crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? sí creo que sí obviamente pero yo creo que cambiarían muchísimas cosas de vida la tecnología al final nos está matando o ayudando pero estamos evolucionando a un ritmo que es insostenible es decir hemos crecido lo mismo en los últimos 30 años de vida que en toda la historia me preocupa que en 500 años al nivel en el que vivimos menos mal que ya se está regulando la inteligencia artificial y estamos teniendo más control de lo que hacemos en esa materia pero sí que es cierto que no me imagino si seguimos a este ritmo en 500 años casas voladoras mínimo mínimo nos está ayudando a matarnos la tecnología ¿cuál dirías que es tu mayor virtud? la perseverancia el bajar a tierra un sueño o una idea y hasta que no lo consigo siempre que sea una idea o un sueño que se pueda conseguir con objetivos hasta que no lo consigo no paro soy perseverante constante trabajador a muerte eso sí ¿y tu mayor defecto? lo tengo también soy muy poco conformista y necesito tenerlo todo ya un defecto que estoy intentando trabajar para oye todo llega a su tiempo lo sé pero si yo analizo algo ya mañana tiene que estar la impaciencia muy impaciente vale recomiéndanos un libro a ver muchos de Kiyosaki a nivel inversión muy buenos danos uno así para la audiencia me encantó me encantó los siete hábitos de la gente altamente efectiva ese me encantó me encantó muy 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 normal el que se lee en una tarde pero te abre la mente al principio de convirtiendo que la suerte es una oportunidad y es de Alex Rovira creo que es el libro de la buena suerte es muy sencillo un libro de leer en 60 o 70 páginas pero es una historia un cuentito que dices joder ves ves como no es suerte es trabajo igual a oportunidad igual a éxito estar en el momento adecuado por un trabajo esos dos libros me han gustado mucho ¿qué prefieres? ¿morir ahogado o morir de amor? no lo sé no sabría hay que elegir hay que elegir morir de amor más bonito más lento también buscaría alguna estrategia ¿crees en la vida extraterrestre? sí 100% te he visto seguro te cambiarían un poco los valores si de repente mañana enciendes la tele te dicen se confirma ya están aquí o vivirías de la misma forma yo vivo igual hay una cosa que no cambio nunca que es que el sistema o los agentes externos se interfieran en mi camino o en mi sueño a mí me da igual quién gobierna en España me da igual el sistema me da igual todo yo voy como los burros pum 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 para adelante y si tú haces que algo te involucre problema porque te condiciona y ya tomas decisiones sesgadas nada eso yo lo aparto 100% de acuerdo vale ya para terminar para cerrar la charla ya que el podcast se llama Trippers nos gusta tripear trips anécdotas locuras creemos en los cuentes el mayor trip que te ha esperado en tu vida el mayor trip es comprarle a mis padres una casa sin saberlo no con mi dinero con su dinero venderle o sea comprar una la casa que ahora viven con un dinerillo que yo tenía de reserva venderles el piso de toda la vida sin que lo supiese por el sueño de mi madre mi objetivo era que mi madre sea lo más feliz mi objetivo a corto plazo es dejar a mi madre de trabajar o sea todavía trabaja mi madre trabaja porque ella es su pasión le gusta le da vida pero mi objetivo es estructurar algo que la pueda meter a ella para que ella pues pueda disfrutar más tiempo al final lleva trabajando desde los 10-12 años una salvajada lo que trabaja mi madre se levanta a las 5 de la mañana otra salvajada ella se levanta a las 5 porque entra a las 6 eso lo he visto y eso a mi se me rompe el alma ver que mi madre todavía es joven mi madre tiene 54 55 años todavía se sigue levantando porque quiere y porque mi padre puede no trabajar pero su pasión le da vida también pero no es su pasión es su pasión el estar y a mi me gustaría que ella pues pues no sé pues a lo mejor que me gestione algunas propiedades en Alicante entonces le compraste la casa de sus sueños le compré la casa sí para mi madre es la casa de sus sueños una casa de 3 plantas con su patio andaluz porque mi madre es de Córdoba entonces era su pasión con su terraza espectacular claro y dirás ¿cómo se las has comprado? no en mi ser compré una casa en la que invertí lo mismo le he duplicado el valor o sea ellos han pasado de tener X con el dinero que vendimos el piso hemos comprado el activo de la casa pero esa casa ahora vale la inversión por dos o por dos con algo entonces no solo están viviendo en una cosa que no les ha costado dinero porque ya tenían el piso obviamente amortizado sino que si lo venden tienen un patrimonio del doble viviendo una vida es una de las cosas que he hecho por mi madre en la medida de lo posible cumplir uno de sus sueños y ese está cumplido y otro de mis sueños llevármelos próximamente porque mis dos padres no han cruzado el charco pues este año me los quiero el próximo me los quiero llevar a que crucen el charco y pasar unas vacaciones pues en familia espectaculares en México que es mi país encantado en República Dominicana o en alguno de estos que vean playa se lo pasen muy bien que bueno tío oye pues oye muchísimas gracias por aceptar la invitación a Trippers hemos aprendido un montón yo creo un montón que nos encanta Masterclass Masterclass de Real Estate te animamos a que te hagas marca personal porque si bien nosotros hemos aprendido un montón aquí con una hora o dos horas contigo estoy seguro de que si haces contenido vas a impactar a muchísimas personas y vas a cambiar vas a cambiar vidas así que te animamos desde aquí eso ya lo tiene en el tejado estamos hablando yo encantado de ayudar a la gente o poder intentar llegar a las máximas personas posibles pero necesito ayuda porque no tengo tiempo claro entonces me encantaría win win situation that's what we're looking for estoy dispuesto a que alguien me ayude a que mi mensaje o a mis resultados lleguen a más gente para que vean que es posible yo me alegro Jaycee te quería decir que yo me alegro mucho de que lo hayas podido explicar porque me jode mucho el hate a mi Alex lo sabe soy una persona que me jode y me jode más en la gente que a mi a mi me da igual pero cuando veo un chaval de bien educado con principios con valores bueno y encima que se lo ha currado y lo ha conseguido y tienen que estar oyendo esos comentarios de mierda de envidia me gusta que hayas tenido la oportunidad de explicarte porque sé que es 100% real y nada tío no te voy a desear suerte porque no la necesitas porque vas como un avión y nada que muchísimas gracias por venir a Trippers y chavales cada vez mejor contenido no digo nada solo suscribiros likear y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao